Bienvenidos gente a Barriendo la Semana, el programa que ya se rindió este año y va a esperar porque el siguiente es El Bueno. El programa que tampoco fue al gimnasio, pero pagó todo el año de la mensualidad. Recibiendo las mejores noticias que acontecieron esta semana, rodeado de los mejores comediantes locales y otros. Tengo el gusto, tengo el gusto de estar compartiendo cabina, estar compartiendo escenario, estudio, con grandes eruditos de la comedia local. Le subo la palabra, a quien guste tomarla, adelante, pueden presentarse. Hola bandita, Alan Chacón de Puro 614, representando a las Malvinas. ¿614 qué es 614? Es la clavelada, güey. No, no, ¿de qué? De Chihuahua, güey. Ah, ah, 614, ya, ya, ya. No, es que yo pienso en hinches, güey. Bueno, 619. Buyaca, buyaca. De hecho, 6.14 es casi pi. Ay, ay, ay. Pip, pip. Yo soy Daniel Rojas, también aquí de Chihuahua, me pueden seguir en mis redes como danicomedia. Tirando spam desde el minuto. Claro, claro, claro. O sea, yo sí pagué el año del gym, pero no de la forma correcta, porque usualmente pagas todo el año y gastas menos dinero. Yo lo pagué mes con mes. O sea, dijiste, no, 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 yo no quiero ahorrar. A mí me cobras mensualidad por mensualidad. A lo mejor cada mes renovaba sus esperanzas de que chance este mes, si voy. Es que me lo quitaron, obviamente, pues, se me quitaba de mi dinero, entonces decía, pues, este mes peligro, ya gasté los 500, voy un día. Nomás apagaría a pagar. A ver, a tirar el rol, sí. Claro, claro. Se vale. Se vale, se vale ahí a la putivuelta en el gym, güey. Sí, existe la putivuelta. La putivuelta. La putivuelta. Nada más que voy a hacer. Hola, pues, yo soy Jero Olvera, también me pueden encontrar en mis redes sociales en todas como S. Mijera. Qué asco. Es un genial nombre, S. Mijera, para que me sigan. Este, y aquí estamos, gracias Dani, gracias Danilo, gracias Alan por la invitación. Gracias Caloncho por la invitación. Gracias Caloncho. Morena. Sí te lo han dicho antes, ¿no? Ah, claro, güey, claro. ¿Cuántas veces a la semana te dicen Caloncho? No, a la semana no tanto, porque hay unos que están más presentes, pero sí de repente, depende de qué tal. Si me veo más pandrosón, sí es este Caloncho. Ah, Caloncho. Sí, sí, sí. Si me veo más línea, es Gabriel Cuadri o por ahí, por ahí andan. Cuadri, cabrón, sí. Oh, mames, es el que más me dicen. Cuadri, sí, 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 por ciento. También hay algo de Caloncha, ¿no? Caloncha. Qué rico. Pero bueno, continuando con la ricura de este día, podemos proceder a la primera noticia que fue propuesta por la persona que me acompaña a mi izquierda. Dani, comedia AA en todas las redes sociales, que es más, nada más y nada menos que la lipsta. La lista de Jeffrey Epstein, mejor conocido como el devolador de niños. Mejor conocido como el cochinote. El cochinote, asquerosamente rico, pueden ver el, ¿cómo se llama? El documental que hay ahí, no sé en dónde, ¿dónde está? En Netflix. Netflix, es miniserie, tiene como cuatro capítulos. ¿Cómo se llama? You Need to Know, ¿no? Algo así. No, es asquerosamente rico, Filthy Rich. Ah, ¿sí se llama? Sí, Filthy Rich en inglés, asquerosamente rico en español. Verguísimas. Por tres hermosos. Me mamó la parte de los niños, güey. ¿Como documental o como aspiracional, güey? Ahí les va. Es que yo creo que para hablar de la lista de Epstein, tenemos que hablar de la historia de Epstein. Viéndolo como si fuera The Last Dance, ¿no? Así, güey. Sí, güey. Me viene anotando, güey. Hermano, es que... Ay, Phil Jackson se queda pendejo, güey. A ver. No hay mejor ascenso al poder, o sea, no hay mejor historia de ascenso al poder que este cabrón. O sea, yo creo que es el Napoleón de nuestra actualidad. Ahí les va, ¿por qué? Porque este cabrón empezó sin nada. Empezó, bueno, es blanco, no empezó sin nada. Ok. Pero empezó siendo blanco sin dinero. Lo que él hizo fue, les voy a decir lo que se sabe y la teoría del público. Lo que él sabe es que el cabrón se metió con top tres personas de la bolsa americana a trabajar. Eso es lo real. Lo que nosotros creemos es que él fungió como culito del cabrón. O sea, como que él pagaba toda la ayuda que él le daba porque le daba dinero, le daba espacios, le daba ascensos. Rápidamente, güey. O sea, era espantosamente rápido lo que creció Epstein. O sea, él se dejó para rotear un rato. Claro. Que venga a resumir todos esos beneficios, güey. Y que no, mira, vengas como culito del patrón, güey. Culito del patrón. Es lo que hacía, güey. No, definitivamente. Pero ¿a qué costo le harían, la neta? Güey, güey, güey. Pues ya ahorita se ve mal. O sea, si te dicen, te dobló el sueldo, pero en tu nómina dice culito del patrón. Culito del patrón. ¿Lo tomas o lo dejas? Claro, lo tomas. Pues sí, güey. ¿Eres el culito? Sí. Y el hecho de que digan la nómina no implica que de verdad lo sea. A lo mejor es como que, ah, por chisme o así, güey. Pero pues ya. Prefiero que lo sepan y que piensen que no. Y ganas más barro. Ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo te vendría el doble de feria? Hashtag. Es lo que él pensaba cada vez que le ofrecían algo, güey. Es lo que Jeff P. Epstein pensaba, güey. Decía, ¿cómo me caería? Arrótate, mamá. ¿Cómo me caería el doble de feria, güey? Entonces, este güey, en el ascenso que llega, llega a arrebatarle el poder de la bolsa americana a este cabrón. Porque el otro güey muere. Era un viejito, güey. Era su sugar daddy. Era ochenta, cuarentas, treintas, güey. Cuarenta y veinte, dijo José José. Más o menos, güey. O sea, ahí va. Y entonces, termina ganando un vergo de feria y con esa feria empieza un negocio de escala piramidal de prostitución. O sea, el negocio empezó leve, como todos, afuera de una escuela. Con una... Con una, exacto. Ah, prostitución ya de menores. De menores, sí, sí, sí. O sea, es que lo que él hacía, iba a zonas de cuidado en Estados Unidos, a zonas no tan prósperas. Y con la promesa... A Riberas de Estados Unidos. A Riberas. Ni siquiera Riberas, Punto Oriente, donde la mitad de las casas están ocupadas y la otra mitad están ayonqueadas. Están invadidas. Sí, sí, sí. Ok. O sea, real, en ese estilo de casas llegaba con su coche del año, miraba con una señorita, sin importar si fuera mayor o menor, y le decía, ¿cómo te caerían doscientos dólares por dar un masaje? Sin sexual, o sea, él prometía no sexualidad. Ok. Entonces, llegaba la primera, le daban su masaje, le daban sus doscientos varos y le decía, por cada chava que tú me traigas, yo te voy a dar los doscientos de ella y a ella lo voy a dar doscientos. Entonces, era una escala piramidal de masajes, güey. Ya las chavas cuando querían más dinero, o se les ofrecía más, era de... No, pues vender este sartenes y ese pedo, ¿no? Agarra la manivela, le decían. O sea, ni siquiera decían, agárrala. ¿Quieres aprender a hablar inglesa? Sigan, sigan, sigan lo que toma un trago, peloteo, peloteo. Ok. Agarra la manivela, te refieres a que les ofrecían... Quieres aprender a manejar manual, le decían. Ok. Maneja manual un ratito. Primera, segunda. Y luego ya... Reversa, pa' bajito. Ya después de eso, cuando había un número muy fuerte de señoritas, o sea, ya el futuro de esto... Mi mamá que le dice señoritas, güey, son todas menores de edad, güey. Es que todavía no aprendían a tronar la reversa. Exacto. Eso es que la primera vez de señoritas llegó a un nivel estratosférico, güey, donde ya eran un chingo. Entonces, ahí ya empezó a ofrecerlas a sus amigos. O sea, cuando ya no... Ya cuando llegó a estar fuerte la pirámide, decía. O sea, tú que eres mi compa, no te va a cobrar nada, cállale que te den un masajito, se ve que te falta. Llegaba la señorita, hacía el masaje, le daban doscientos a la señorita, le daban doscientos a la que la trajo y a la que la trajo doscientos. Había un... Dinero no era problema. Este güey cuando lo cacharon, cuando lo llevaron a la cárcel, le encontraron en su recámara, o sea, en su casa, seiscientos mil millones de dólares. O sea, punto seis billones de dólares. Pero a ver, me perdí. ¿En cash? ¿En cash? No, mames. En cash, nomás. Qué obsceno, qué obsceno. Pero a ver, o sea, no me hace sentido a partir de que empiezo a ofrecerlas gratis, güey. O sea, a partir de eso, ¿qué sucede que lo lleva a generar dinero? Porque, o sea, entiendo que es como, te doy una prueba gratis, ¿no? Así, una vez. El famoso cuatro. Y ya de API. En esa prueba gratis hay la misma cantidad de cámaras, nomás más escondidas, en el cuarto. Ah, ok, o sea, lo hizo como para manipular. Para manipular. A los demás, oh, ok. Entonces, ahí empezó a manipular a la escala más baja de la socialite de Estados Unidos. ¿Con masajes no sexuales? Con masajes sexuales. O sea, ya teniendo, ya teniendo la evidencia era, oye, bro, ¿sabes qué? Necesito un paro, necesito que me presentes a tal persona, tal persona, tal persona, si no. Este video, sale a la luz. Este video, sale a la luz. Si no, Pati Chapo ya me pidió un video, güey. Ay, güey. Y luego, él se protegía diciendo, si tú me haces algo, estos cabrones que también ya tienen mi video, o sea, que también están en, bajo mi red. Simón. Están también apalabrados conmigo, güey, no puedes hacerme nada. O sea, ¿qué me vas a hacer? Tengo tres jueces atrás de mí, güey. O sea, y de ahí empieza a escalar, ¿no? Ok. O sea, empezó a agarrar gente no tan arriba. Ajá. Para que no tuvieran el poder económico para ganarle legalmente, ¿no? Sí, luego ya de ahí ya tenía. A partir de ahí ya está su rampita para el tráfico de influencias. Ok, ok, ok. Y los, va pasando el tiempo, y el abogado pendejo que conociste ya es juez de distrito. Ah, mira, hasta en eso invertí al culo. Paz, claro. Es, estaba, estaba escauteando en todos los ámbitos, güey. ¿Sabes dar masajes? ¿Eres, este, actor? Este, ¿sabes? Hombre, negocio. ¿Eres abogado? ¿Tienes un podcast? ¿Los masajes, Danilo? Se imagina, el podcast de Jeffrey Epps, ¿qué hubiera pasado si él tuviera podcast, güey? Creo que ahorita salían clips a lo estúpido de cosas que sacaron, bueno, no sacaron, porque sí tienen el contexto, ¿no? Pero que ya, ya condicionan a la historia que conocemos el día de hoy, ¿no? 100%, pero me gustaría más un después del hecho. O sea, que Joe Rogan, él salió de prisión, Jeffrey Epps, cuéntanos cómo subiste. Nah, ni de pedo, ya con Rob. Estaría verguísima, güey. No, creo que Joe Rogan lo hagan. Estaría verguísima, güey. Porque fue a la isla, ¿sabes? Pero que se aliera de la cárcel, ¿quién? Eh, Jeffrey Epstein, porque, ah, voy a hablar del juicio porque tiene que ver el varo que encontraron en casa, güey. Ok. Cuando era el juicio. Simón, sí te quedaste en eso. Cuando era el juicio, este güey llegó un punto en el juicio donde dijo, me van a meter el pito. O sea, ya de aquí no voy a salir. Merda. Le dijo al juez, o sea, en pleno juicio, tú puedes pedir bail, que es comprar tu multa, ¿no? Pagar la multa y que no pase nada. Pero, ¿cómo lo agarraron? Eh, eh, ¿cómo lo agarraron? O sea, ¿qué parte de la historia ya de los 60 mil? Bueno, ya dijiste que lo ganó de los 60 mil, pero. Las niñas crecen, vaya sorpresa, y ya cuando tenían 25, cuando empezaron a tener 25. ¿Ya no le gustan a DiCaprio ahí? Dejan de gustar la de DiCaprio, que también está ahí embarrado. Sí, sí, 100%, sí, está en la lista, güey. Digo, ¿verdad? Está en la lista de aviones, de, o sea, de avión de F, de Jeffrey Epstein privado, y está en la lista de la isla privada, y está en la isla de los masajes. O sea, o sea, había, había, tomaban lista en cada, cada actividad. Porque tienes. Así, DiCaprio, presente, güey. Sí, eran, eran, el primer nombre lo ponían en completo y el segundo era con, perdón. O sea, DiCaprio, L. D.K. Ah, ok. D.K. 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 El D.K. Donkey Kong. Donkey Kong. D.K. Y, eh, ¿cómo los encontraban? Eh, tú tienes un jet privado, pero igual necesitas notificar a la torre quiénes vienen, cómo vienen, qué pasajeros tienes. Ok, ok, ok. ¿Cómo vienen a qué trae puesto? Ajá, sí, sí, o sea, de hecho, hay un pedo porque no, no había razón por qué las sabrininas aceptaran que nomás pusieran dos pasajeras. No ponían el nombre de las, de las, pues, de las víctimas, la neta. Eh, volviendo al tema de cómo lo cacharon, las niñas empezaron a hacer, eh, revuelo. O sea, dijeron, o sea, nos juntamos. Porque hay un chingo, güey. O sea, es como si, o sea, solo tenías que preguntar para encontrar a diez más, güey. Sí. Entonces empiezan a ver grupos fuertes de niñas que, que, bueno, ya, ya grandes, que ya tienen poder legal y que ya más o menos pasaron el proceso de ver qué les pasó y empezaron a hacer un chingo de, de bulla en la policía, de reportes, reportes, reportes. Se empiezan a dar cuenta que también, ah, acá en este estado hay una modrita que también le pasó lo mismo y acá, y acá, y acá. Y da, y da la casualidad del, del que el investigador principal no era compa de Jeffrey. O sea, que, que todo el, el, dio la casualidad. O sea, si, si ese güey hubiera sido compa de Jeffrey. Sí, no, no, no salía la luz, no, no salía la luz. En cinco años, ponle que ahorita estaría saliendo, ¿sabes? Pero hubiera atrasado el proceso porque es inevitable, güey, porque es inevitable. Entonces, este güey, eh, toda la cadena de mando de él, por pura suerte, no está en contacto con Jeffrey Steen y no está siendo controlada por él. Entonces la investigación funciona, güey. Y empiezan a encontrar a veinte chavas, esas veinte chavas, con un juez que tampoco esté acoplado a él, firmó la, la, el, el acatar la casa, no sé cómo se llama. El cateo. El cateo. La orden de cateo, catean, encuentran discos, fotos, eh, o sea, él tenía su librito donde decía, este güey, este güey, este güey, este güey, este güey. Toda la evidencia. Toda la evidencia, sí. Él lleva un, un excel de todo. Sí, pues claro, es que son un chingo de nombres. Exacto. ¿Cómo sé qué abogados son? Pues ahí los tienes en lista. Un chivero, evidencia de la isla, eh. De hecho. No abrir, no abrir, ilegal. Lo tenía como tu abuelita en el recetario, güey. No, 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 por ABC. Es como, como cuando grababa la gente sus, este, encuentros íntimos en cassettes antes, ¿no? Así. La entrega de premios MTV. Lo ponía así. Otra cosa. Leonardo DiCaprio. Vestido verde. Leonardo DiCaprio. Entonces pasa la investigación, lo, encuentran la evidencia. Y era, y era Leonardo DiCaprio recibiendo a un niño que le decían Oscar, güey. No. Uy, qué barra, eh. Ay, qué miedo, pero qué barra. Ay, qué miedo. Y luego dije, qué miedo. Por Jeffrey, por Jeffrey. Por Jeffrey. Jeffrey lleva a prisión y le dice al juez, dame chance de pagar la multa. Y le dice, ¿estás pendejo? Ok. Y luego le dice, la cantidad que tú me pidas pagar, la puedo pagar. No me importa si pides un billón de dólares, dos billones de dólares, la puedo pagar. Dios no me da. De hecho, ahorita si lo aceptas, te doy doscientos millones de dólares. Dice la jueza, ay, 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 no. O sea, es que si estás muy pendejo, o sea, ya no se puede, bro. Conmigo no. Conmigo no. Entonces, pasa eso. No es mi turno, pero salgo en diez. Salgo en diez. Es que, exacto, güey. Como ofreció una cantidad absurda de dinero, llega a prisión. Y en la prisión se da la casualidad que los dos guardias que estaban, no estaban. Que las cámaras que grababan, no grababan. Sí, se supone que era la presión de más alta seguridad, antisuicidios. Nada más, güey. Antisuicidios. Y él fue el único que se suicidó, güey. Nah, pues, puro pedo, güey. Lo suicidaron, ¿no? Exacto, güey. Lo suicidaron. Esa listita se puso en contacto con ellos mismos y dijeron, ah, cabrón, somos los top tres, ¿por qué no hacemos algo, güey? Exacto. Y deja tú, si yo, las veces que me he quedado dormido en tránsito, te quitan las cintas de los saludos. ¿Cómo chingados este güey no le hay que se las quitar? Es que traía mocasines, güey. Es lo que tuvo que haber pasado, güey. O sea, para que se suicida y las fotos después del cuarto, se ve un cuarto donde buscaste algo, güey. O sea, un cuarto donde ya moviste el sillón, donde moviste todo, donde abriste las almohadas para ver si tenían algo dentro, güey. O sea. Es que no encontró sus agujetas. Ah, que guardó, que pidió en la almohada. Es que no encontró salida, güey. Ahora, esa es la historia de Jeffrey Epstein, más o menos cómo subió el poder. Vamos a hablar de la lista porque quisiera que me dijeran. The list. Porque esa lista, la lista que revelaron, muy importante decirlo, solo es de los vuelos. O sea, esta lista es la que llegaba a la torre de control y decía, dos pasajeras, Jeffrey Epstein y dos pasajeros en acrónimo, que si buscas antes de la lista, te sale qué nombre es, ¿no? Quisiera que vieran los nombres, porque no todos los nombres de la lista estuvieron involucrados. ¿Pero dónde está la lista? Les voy a posar nomás tres. En internet. En internet, pero nomás decir tres. No sé si es esa. Ah, mira, ahí está. Ah, mira, mira. Ahí está. No sé si esa es. O sea, aquí dice las celebridades que aparecen los documentos de Jeffrey Epstein. Los últimos tres presidentes han estado. Fueron como cuarenta documentos, tengo entendido, ¿no? Que son de todas las transcripciones y ese pedo. Del avión, de quienes entraron a la isla, que incluso en estas listas hay tres nombres que están blurreados, que no, que están... Mamá, Dios. En esta lista donde hay tres expresidentes de Estados Unidos, hay tres nombres que no se ven. Está el Papa Juan Pablo II, güey. ¿Quién más? O sea, ¿quién blurrea, güey? ¿Quién más, güey? No, Bruce Willis, no me hagas esto. Bruce Willis, ya ni se acuerdan. Cameron Díaz. Cate Blanchett, que después de su última película, más o menos lo limos, ¿no? Naomi Campbell, bueno, nada nuevo. George Lucas, güey, no mames. Es que también había snorkel. O sea, no todo era depravación. No, no, también había un Kitsanya, güey. ¿Qué? ¿Kevin Spacey? ¿Dijo nadie nunca? Sí, es lo más... Ah, Kevin. Había diversión en la isla, güey. Entonces, estos son... Había un buen burger, ¿no? Dice Kevin Spacey después de George Lucas. George Lucas. Es que los acomodaban por cosas, ¿eh? O sea, también... Sí, sí, pues el espacio, güey. Güey, o sea, Juan Pablo II no está blurreado. ¿Qué tres personas blurrearías de una lista así, güey? O sea, que incluso el gobierno de Estados Unidos dijo, esta no, estas tres personas no. O sea, ¿quién más? O sea, las blurreó el gobierno. El gobierno. No fue Jeffrey. No fue Jeffrey. David Copperfield me parece increíble que no haya podido desaparecer. Que es verdad un truco de más que hubiera sido. Que mal jale el reón, ¿no? Sí, güey. ¿Desaparecer la estatua de libertad? No, desaparecer mi nombre de la G-Fra de Jeffrey Epstein. ¿Qué? Eso está claro. ¿Cuándo lo agarraron, güey? ¿Cuándo como Jeffrey Epstein dices... Ya valí verga. No, no. ¿Cuándo como Jeffrey Epstein dices David Copperfield trae algo? O sea... ¿Trae algo? ¿Cuándo dices, híjole, sí lo meto a la lista? Pues... Yo digo que ya era sobrepedido, güey. Ya esos güeyes le decían, oye, méteme, güey. O sea, ya me dijeron que se pone chido. Es que justo no todo era depravación, güey. Yo sí iría a la isla sin saber. O tal vez le quieren revivir la carrera. Sin saber. Claro, ¿eh? Tal vez le quieren revivir la carrera. O sea... Su agente dijo, mételo. Mételo. O sea, supongamos que la isla de Jeffrey Epstein era el Neverland, pero para los adultos, güey. Y a ti te invitaban... No todos. No todos. No todos. Bueno, todos eran adultos. Bueno, sí, sí, o sea... Muy barro. A lo que me refiero es que había todas las cosas que puedes buscar como adulto para entretenerte. ¿Cien por ciento? Literal. ¿Cien por ciento? Un guanabú, güey. Sí, 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 pero... O sea, por ejemplo, Michael Jackson, que ahora se reveló que ya está libre de todos los cargos. Pues, ¿mortem? Es que ayudó mucho a Michael Jackson que salió en la lista. Y ya con la lista, a las mismas chavas que ponían, o sea, que ya salían a la luz, les decían, te vamos a decir esta lista y quiero que nos digas a quién le diste masajes. O sea, porque no todos están... O sea, por ejemplo, Michael Jackson, por eso le quitaron, o sea, ahorita lo limpió más o menos, que ninguna chava dijo que le dio masaje. O sea, porque todas dijeron, sí, sí lo vi en la isla. Sí, sí lo vi en la isla. Nunca nadie que yo supiera le dio masaje. Ok. Pero pues, ¿para qué ese güey se iba a ir a extraer afuera si podía llegar a cenar en la casa, güey? O sea, ese güey tenía su rancho. Tiene un chiste de Franco, ¿no? Hacer hambre afuera. Dios santo. Pero eso le ayudó mucho que justo con esta lista empiezan a entrevistar a las chavas. Sí. Les voy a poner cuatro personas que sorprendentemente y, o sea, dices, ah, cabrón. Ah, cabrón, ahí está. Ahí está. Y no solo ahí está, hay varias, o sea, en las mismas entrevistas dijeron, yo conozco a una... Está Oprah también, no mames. Oprah, Oprah. Está no solo en la lista de la isla, está en la isla del avión privado y está en otra isla. Bien. Está en la lista de... Está en todas las listas. Pues bien, dijo Drake Bell, espero que cancele la Oprah, güey. Ah, no mames. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Güey, que Drake Bell corriera, güey, corriera de Estados Unidos por este desmadre, güey. Nah, mames, güey. Yo no lo veo aquí, güey, el water star importante. Sí. No hizo el corte. No, no hizo el corte. Él era, probablemente todavía era un niño, güey, cuando sale esa lista, güey. Era uno de los... ¿Sabes quién sale en la lista? Justin Bieber. Justin Bieber. No mames. Bueno, pues, o sea... Pero yo creo que como abusado, güey, o sea... ¿Qué? Sí. Sí, sí, claro. Tiene sentido, güey. También están los Island Boys. ¿Se acuerdan de los de... No, te creas, la verdad, no dudo mucho, o sea, que pues es al fin y al cabo... La industria, güey. Es Hollywood, Simón, Simones, es ese como que las... O sea, el ciclo repitiéndose de la industria. Sí. Les voy a poner cuatro personas que... Uno sí está embarradísimo. Uno de los que les voy a poner, aparece en el documental y aparecen cinco chavas del documental que dicen sí, güey. O sea, sí. Sí, güey. Primera persona. Ah, ese güey. Empecemos con Stephen Hawking, que sorprendentemente está en la lista. Stephen Hawking. A sorpresa de muchos, no mía. No mía. O sea, vea, pon cualquier foto de ese cabrón. Pues sí, hasta... En la que sea, ese güey fue a las cariñosas. Igual no va a haber la gente, güey. O sea... Ah, no va a haber, no va a haber la gente. No hay nada grabando. No, ok. Pero pues ya saben quién es Stephen Hawking. Sí, pon cualquier foto. Ahorita él se va a esforzar doble y va a poner... No me comprometas, bro, no me comprometas. Bueno, él, él, o sea, no solo fue, también hay personas en las entrevistas que dicen sí, yo, me tocó. O sí, me tocó. Y este cabrón tiene una historia bien interesante con sus amores, que me acabo de enterar porque obviamente investigan a la persona en este aspecto. Sí, sí, sí. Y su primera esposa, güey, su primera esposa, de la edad de él, terminan después de estar casados porque se enamora de su enfermera, diez años menor. No. Entonces, empieza a salir con su enfermera. Ahí hay un red flag. Ahí hay un red flag. Y la esposa, hay entrevistas con la esposa de mucho antes que dice, no, pues, o sea, se enamoró de eso. Que le empuja bien bonito su carrito, dice. Se enamoró de su enfermera. O sea, ya no hay nada más que hacer. Le ponía tazos a mi rueda, será no a ver. Le ponía frutis. Entonces, se casa con su segunda esposa y a la segunda esposa la deja por la enfermera, que ya no tiene diez, tiene veinticinco años de diferencia, güey. O sea, ya viendo ese pedo, sí con cuerdas de, ah, cabrón, me gustan menores. Pero a ver, ¿qué tanto de Stephen Hawking se puede ver afectado por su condición cerebral, güey? Porque ¿estás de acuerdo que hay cosas que, o sea, físicamente afectan cómo tomas tus decisiones y se desarrollas tus vínculos por ciertas cosas, güey? O sea, ¿a qué edad pasó eso, por ejemplo? Lo de la primera... Fíjate que a mí me molesta más... O sea, ¿en qué estado estaba Stephen Hawking como...? Digo, no estoy justificándolo, pero pues tiene sentido que de su degradación, pues ya se pudiera y terminara yéndose a la chingada porque ya no tenía nada más que hacer, güey. O sea, nomás mueve una palanquita para arriba. ¿Lo estacionas, bro, y que vea? ¿Le desconectas la pila al casete? Es más, ¿lo quieres callado o le desconectas la cómpula? Oye, imagínate ir a un lado de Stephen Hawking caminando y hacer... Imagínate, es que imagínate lo toparte en ese ambiente, güey. O sea... Güey, salió Los Padrinos Mágicos. Chocaba con él en el sur, güey. Los Padrinos Mágicos, güey. Tiene una película, cabrón. Tiene una película donde nos ayudan a sentir piedad por él. O sea, y, o sea... Una película de la ganadora de Oscar, güey. O sea, real, ¿quién lo pone? Eso sí, ¿quién lo gira al cuartito y lo estaciona? Pero también que agallas, ¿no? De la masajista. Decir, ay, yo le voy a dar un masaje a ese güey. O sea, no está confirmado que hizo un masaje. Sí, o sea, hay encuentro sexual. Puede ser de que, pues... Ah, o sea, confirmado. ¿Eres el embarrado? Él está embarrado. Él está más o menos embarrado. Más o menos. Es como darle un masaje a un buñuelo, ¿no? O sea, se le va a romper. Yo vi en una película que un paralítico de la cintura para abajo, su nueva área aerogénea... Son las orejas, ¿no? Son las orejas, güey. ¿Y eso le funciona? Porque ya no se para el lítico, ¿o qué? Entonces, pues, imagínate, pues, nomás los... Se le para el óvulo. Pero está cabrón porque, o sea, se nos olvida... Este güey es científico top, bro. Top científicos, igual... No se salva de ser humano, güey. Pues, caras vemos. Orejas no sabemos. Orejas no... Chance y nomás le hicieron algo en las orejas, güey. Pero eso es igual, o sea... ¿Cuenta? ¿Es equivalente, güey? Claro. ¿Es equivalente? ¿Es equivalente? ¿Es equivalente. Entre ellas, no. El rayo McQueen le decía, güey. Ya llegó el rayo, güey. Ahí llegó el rayo, güey. Pero bueno, sí, bueno. Es sorpresa. ¿A ustedes les sorprendió ver este film? Sí, no mames, Stephen. Al principio sí, pero luego como que me... Ya me quité esa venda. Dije, no, al Chile, o sea... Al Chile... ¿Qué otro físico? Al Chile velo, güey. ¿Qué otro científico? Velo bien. ¿Qué otro científico? O sea, tenía el estatus de celebridad, güey, ¿sabes? Y, pues, las celebridades, pues, empiezan a depravar, güey. Y más en sus estados empiezas a corromperte porque, pues, ya... Sí, sí, sí. Estás tratando de vivir toda la experiencia humana, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino que, pues... Pues eso sobrepasa la experiencia humana. Eso ya es monstruo, ¿no? Sí, o sea, no, no, no... Sí, pero, o sea, se va degradando tu grado de límite mediante... Ajá. No, no, no justificando... No, no, no justificando al güey. O sea, pero sí es como... O sea, su manera de obtener cierto placer al estar tan limitado cada vez iba degradando más y más y más y más. Y después, mija, aceítame las ruedas que ando bien cachondo, güey. Es que, ¿estás de acuerdo que ese güey tampoco tenía nada más que hacer en la isla? O sea, había snorkel, había... Había un chingo de actividades que podías hacer y ese güey no podía hacer ni una, güey. Podía hacer un podcast ahí en la isla. Se ponía a grabar, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Qué vas a hacer ahorita? No te puedo decir. Ah, sí. Fíjate Jordi. Le pusieron un skatepark, ¿no? Ja, ja, ja. Rilando ahí. Realidad virtual, güey. No vas a poner... Ja, ja, ja. Siguiente persona, sorprendentemente, ya en el podcast hicimos que hay los tres anteriores presidentes de Estados Unidos. Ah. Barack Obama está en la lista. Barack Obama está en la lista del avión y de la isla. No saben, no han comunicado las entrevistas a la señorita sobre Barack. Simón. Pero... ¿Ustedes qué ven? Porque se ve muy padre de familia, güey. Barack, siempre su mercadotecnia fue a ser papá de familia, mis hijas me maman. Perdón. Mis hijas me caen muy bien. Mis hijas me caen muy bien. Siempre estuvo el marketing hacia eso, hacia soy hombre de familia. Sí, pero yo también he escuchado cochinero de Obama, güey. ¿Ah, antes sí? Sobre todo invadiendo países. O sea, como que todo muy bien aquí. Sí, sí, sí. Pero afuera chingona su madre, todos, güey. No sabes cómo le encanta la tierra que no se ha tocado. Sí, sí, exacto, güey. Entonces, no sé. Digo, chance como presidente tienes que estar al tanto de lo que sucede en tu país. Sí, por cierto. Y a lo mejor fue como una visita de acá. De que, hey, pues, ¿qué están diciendo cosas aquí? A ver cómo se pone el cotorreo por acá. Ajá, o sea, a ver qué está pasando. Y creo que se pone suave, ¿no? Está pasando aquí. Pero no te arriesgas, mandas a otro pendejo, güey. O sea, eres el presidente, güey. Pues, mandas a ser el expresidente, ¿no? Pero a qué costo, güey. Es una línea. Vaya. Se recomiendan al final del mandato de, oye, por cierto, ya estás muy estresado. Yo siento que ya hay cosas que tienes que hacerlas tú principalmente porque no te conviene. Es como un Hooters, pero más chiquito. Es que, o sea. Es un mini Hooters. Hooters Kids. Verga, güey. Verga, güey. Es que, es que me, toma, me duele perderlo como papá de familia. Ah, Obama. Que no tenía marcado, güey. Mr. Obama. Sí, 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 la verdad, sí. Hasta hace poquito estaba viendo todavía como esas entrevistas que daba así como medio jocosas, güey. Esa vez, o sea, que decía. Estaba viendo que hasta cuando estaba haciendo campaña, güey, el cabrón este estaba citando a Jay-Z. Sí, así como que, no mames, con la gente acá arriba, güey, acá arriba. Y dice, pues, no mames, güey, ya sé qué canciones ponías cuando ibas a la isla, pero, o sea. Ya las escuchó, güey. Big Pink Pink acá. Fíjate que otra cosa también de Barack Obama, el vato trajo a Hamilton a la Casa Blanca. ¿Se acuerdan? Antes de que Hamilton fuera famosa, trajo a... A Hamilton. A Hamilton, solo al que hace Bill Burr y a Hamilton, sí, al musical, a interpretarlo en la Casa Blanca. Y luego ya, de hecho, se conoció en la isla. La obra de él. Y ya estás de acuerdo, o sea, vamos a quitarnos del estereotipo. Si sacrificas tu humanidad, es el mejor contacto que puedes sacar. O sea, si estás dispuesto... Jeffrey Epstein Obama. Estar. O sea, estar en la isla de la isla, güey. O sea, si sacrificas tu humanidad, porque me imagino que fue una pregunta que todos hicieron antes de aceptar. De que el voy o no voy. Ah, sí, oye, ¿y sacrificas tu humanidad, Ciclo? Sí. Es un trato con el diablo, güey. Sí, sí, sí. Y nomás que el diablo tenía cámaras. O sea, el... O sea, güey, toda la carrera de músico se puede subir al 100, güey. O sea, tienes todas las casas productoras. O sea, la lista es impresionante, güey. Todo lo que conoces ahorita mediático está manchado de Epstein, güey. No hay nada que no esté. Son como colaboraciones de OnlyFans, ¿no? Ni Seinfeld, güey. Sí, sí, sí. Llegaba Epstein. Colaboraciones, man. El Seinfeld también. Seinfeld aparece, güey. Aparece. Aparece. No me sorprende, pero... También De Vito. De Vito. De Vito. Ahí están de su calle, güey. Pero fíjate que él fue de las pocas personas, por no decir única, que sí dijo, al chile sí fui. O sea, él... ¿Ah, neta? Sí, sí, él dijo... Miren, de hecho, ahí salió el meme de... Él dijo, palabra por palabra, sí fui, pero no todo era niñas. También había snorkel. O sea, pero él dice que... O sea, yo no fui a las niñas, o sea, yo iba por el snorkel. Yo no fui a las niñas, güey. No, yo no más niñas. Muy bueno, las niñas, güey, estaba grabando Matilda, güey, o sea, ¿no? Pero, o sea, también, él fue el único que yo tengo memoria que dijo, yo no fui a... O sea, sí, la neta sí fui, pero yo no sabía de este pedo. O sea, pero él dijo que no nomás había niñas. ¿Eh? Pero él dijo que no... O sea, consciente de que había niñas, pero que no nomás fue... Ah, o sea, ya que se enteraron. Que no sabía. Sí, que ya se enteraron en el libro. No mames, ¿Jeffrey Epstein, el de la isla? No mames que había niñas. Chale, güey. Me hubieran dicho, güey. Chale, no las vi. Estaba muy ocupada en el snorkel. Estaba muy ocupada en el snorkel. Y, eh, entonces, Barack Obama también. Barack Obama, ¿verdad las cariñosas? Eh... Se ve como que más bien de escort de Landon, ¿no? Sí, 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 sí. Yo te digo, tiene esposa, güey, o sea... Pues... ¿La esposa sabe? Porque la esposa también está en la lista. Está en la lista. La esposa me fue. Yo digo que son de esa pareja que van juntos así como de que a table y así. Ajá, ajá, ajá. Sí, güey, o sea, que ya como que la relación es algo perversa, güey, ¿sabes? O sea, los veo así, los veo... ¿Tirías tu cosa oscura? Sí, bastante, bastante, bastante. Ese voto lo ganaron, ¿eh? Ese voto lo ganaron. Sí, sí, sí. O sea, sí veo de esos güeyes que se pervierten cada vez el uno al otro. Es pareja... Es una pareja open. Open, open mind, open mind. Se hablan, platican, vamos con las niñas. Óquela. Y se malentienden y se van a la isla, ¿no? Ellas esperando en el colegio. ¿A cabrón? Ustedes me iban a recoger, bro. La otra persona que también aparece también es otro expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Súper cochinote, güey, o sea, no mames. Al parecer es el que el papá lo lleva, ¿no? El que el papá lo llevó de chavo y le gustó mucho. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que George W. Bush Jr. a los 15 fue y luego ya creció y dijo, ay, fue un busto que nunca se me quitó. George W. Bush. Ya se jubiló Lolita, cumplió 18. Y le da su bono de que, ay, es que sí hay historia entre tú y yo, toma. Y lo interesante con George W. Bush es que... Con Jorge. Con Jorge. Es que cuando encontraron él, antes de aparecer en las listas... ¿Se traduciría a Jorge Arbusto o estoy mamando? Sí, güey, sí. Jorge Arbusto, sí. Jorge Arbusto. Jorge Arbusto. Jorge Arbusto, güey, no mames. O sea, que si lo piensas hasta podría ser un hombre porno, ¿no? O sea... Simón. Jorge Arbusto. Jorge Arbusto, güey, no mames. Es que nada más veo foto tras foto y digo, güey, o sea... O sea... Tiene que haber, güey. No me tendrían que decir de que es culpable para decir sí, ¿sabes? O sea... Sí, ese güey sí. ¿Y la W por qué? ¿Es por guándulo? Como guándulo. Es un segundo nombre. Grande. Grande. ¿Cómo Ariana Grande? Es que no tiene el mismo impacto Ariana Grande a Ariana R. Grande. Claro, claro, güey. Yo... Lo interesante de este güey es que tenía dos pinturas que Jeffrey Ebsen era dueño de. Una, donde... ¿Comics? No, no. Una... Hay por solvente, entonces, ¿no? Quiero... Tiner, güey. Güey, y... No sabemos al artista porque en la pintura no dice. O sea, no... Nadie la firmó. O sea, ¿quién la...? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pendejos, pendejos. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Bueno, no... Pero es este güey en un vestido sentado en un sillón que solo es de uno. O sea, ¿ves que cuando los sillones son de un tío? O sea, George Bush usando vestido. George Bush usando vestido más o menos a la edad de la cuarta foto. Usando vestido, un vestido azul. Precioso, precioso. Sentada en un sillón. No tienen dos para recargar. Sí, mon, dos así. Pero no estaba tan normal. Estaba sentada, nalga a la mitad y volteándose allá, patas en la recaradera. ¿Sabes? Como esta pose chida de... Sí, la cruzadita es así, ¿no? Sí, mon. Como para arriba del brazo del... Esa fue la primera foto. Como si fuera una copa de Martini. Sí, exacto, güey. Ok, ok, ok. Exacto. Y la pregunta será, ¿será real? O sea, porque ya estando en la lista, ya viéndolo, peligro y si fue una foto que hazme la pintura, ¿no? No, no lo dudo. O sea, la verdad no dudo que es como que... El coto. Ese tipo de perversión, porque, o sea, la... ¿Cómo se llama la oficina del presidente como la sala oval? Oval. O sea, la de perversión, güey, que ha pasado dentro de la sala, güey. Imagínate ese güey como decir, no mames, ¿qué me prende, güey? Pues verme a mí mismo en vestido, güey. Yo creo que ya lo... O sea, esa cara es de alguien que dice, me vería bien verga en un vestido azul, güey. Cien por ciento, güey. Cien por ciento. Vestido turquesa. Es más, ¿de qué color es la corbata que trae ahí? De hecho, es demócrata, güey. Azul. De hecho, sí, como que le ves las fotos y como que dices, ay, trae un secreto entrado en la mirada, ¿no? Sí. Así de que estoy usando tanguita, no sé. Sí, ese abuelo es cochino. Trae un... Trae un botplug, ¿no? Por eso son sonrientes siempre, ¿no? Exactamente. Y mira, con otras dos personas de la lista juntas, Michelle Obama y W. Bush. Y hay otra persona que también es de la realeza y este fue el más manchado de todos. Antes de salir a la lista, esta persona fue mencionada más de una vez en el documental y fue la evidencia principal de todo este desmadre del documental. Es... Es... Era el siguiente rey de Inglaterra, pero... Unos pedillos. Unos pedillos. Unos pedillos. Unos pedillos que todo esto salió a la luz, entre más, que la reina Isabel le quitó el... El... Estatus de realeza. Es el hermano mayor del... Sí. Del Philip. No, es Carlos, del... De Carlos. Es el... Es el hermano mayor de Carlos. Ok, ok. Pero la mamá dijo, híjole, güey. O sea, ahorita sí... Ahorita... De hecho, le quitaron su estatus de realeza y su estatus militar. ¿Así se ve en la actualidad? ¿Así se ve en la actualidad? ¿Y es mayor que Carlos? Ajá. No mames, Carlos, se ve más puteado, ¿no? Pues que él ya sabía que iba a ser rey, güey. O sea, imagínate, disfrutando todos los días diciendo, no más, no la puedo pelar. Ya sé que... Es que él no... Él no se fue con los cariñosos. Él no se fue con los cariñosos. Sí, sí, sí. El Carlos ya decía, ya desde ahorita ya no va a pelar ni una mandarina, güey. O sea, porque esos dedillos así todos... Y esa es la foto principal del documental. Esa que pueden ver ahí con una chavita a un lado. No, no, a un lado. Ah. Esa. Ella, ella es... Ella, además de salir a la luz, prestó su voz, su cara en el documental. Y justo esa foto fue de... Yo lo conozco, le di masajes. Aquí está la... Sí, mira, aquí dice... La última orgía del Príncipe Andrés. La última suena muy fuerte. O sea, es una cara... Así dice. Se te hace que es una cara de alguien que dejó de tener orgías. No, sí, güey. No, es fácil, 40 años más, güey. No, yo digo que esa fue la última, pero con el título de Príncipe Andrés. Ya después... Ya valió verga, güey. Ya que la anotes de hace cuatro horas, güey. Sí, güey. Entonces... Ya después eran las últimas orgías de Andrés, güey. La primera orgía de Andrés. La primera orgía de Andrés. La primera orgía de Andrés. Y esta chava, de hecho, él se muete en un pedote en el documental porque acepta la entrevista, güey, como todo huevudo. Y acepta entrevistas que le hicieron en su país. Y entonces dice, no la conozco. Con una foto física, güey, que se comprobó que no fue editada, güey. O sea, él dice... Él no me acuerdo. Así con la foto del casamiento del 14 de febrero en su primaria, güey. No me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó. Uso la clásica. Si no me acuerdo, no pasó. En la lanchita de Cisne en Chapultepec, ¿no? Yo lo vi con... Con changuitos en la cabeza. Imagínate que hubiera dicho, no, no, no soy yo. Es mi alter ego de la pedra. Ahí. Ah, bueno. Ah, no, no sé si. Adelante, príncipe. Perdón, don príncipe. Ese es el Andy. Ese es el Andy. No, es que es la versión príncipe. Entonces, pasa todo ese... ¿Y todas esas fotos salen en el documental? ¿Era? Esa foto que está allá era... No mames, esa se ve como de... Es que arrimó sin... No, ¿sabes qué dijo? Es que se estaba cayendo. Entonces la agarré. La estaba canasteando. ¡A la verga! Entonces la agarré del cuello. ¿Qué es eso, güey? Entonces... No, sí, definitivamente esas son caras de que no fue su primera orgía. No fue su última orgía, definitivamente, güey. ¿Lo ves tímido? Nah, definitivamente. Ese parece un miércoles, güey. Entonces, imagínate qué tanto tienes que estar manchado para que tu propia madre, la reina de Inglaterra, diga, híjole, güey, esta sí no te la pasó. O sea, el asesinato de Princess Di, no hay pedo. O sea, varias cosas que ya son fuertes. La reina Isabel dice, la metemos abajo de la alfombra, nada. ¿Qué tanto la tienes que... Abajo de la cama. Sí, sí. ¿Qué tanto la tienes que agarrar para que la reina diga, híjole, mi bro, ahora sí no se puede hacer ni verga, güey. Y es su favorito, güey. Pues es que, güey, ya era manchar todo el reino, eso digo. Sí, sí, sí. O sea, era un sacrificio que se tenía que hacer. Sí, no. Y él ahorita se... O sea, ahorita se ve en la actualidad como la primera foto, güey. Sí. Y no se ve a alguien que dejó de tener orgías. Es que como diciendo que si hay algo que podría tener más poder mediático que un reino o una corona, güey, pues es el mismo Hollywood, ¿no? O sea, imagínate que te veas manchado alrededor de ese pedo, güey. O sea, no, güey. Y luego, mancha. Esa cara es cara de mancha, güey. O sea, sí. Sí, sí, es de que... Sí, sobre todo porque se llama Andrés, güey. Si Andrés manchó. Iba cada mes, seguro. Exacto, güey. Cada semana. Pero con diferente. Ahí trollaban. Quería acabar diciendo de este güey que... Se mamó. No va. Se mamó. Para empezar, se mamó. Y era el compa más cercano a Epste. O sea, era el que más cotorreaba con Epste. O sea, porque todos eran... Todos eran... Miren. Tenemos dealers. Para que no seamos pendejos. ¿Qué tanto comunicas con tu dealer? Nada, güey. Nada, güey. O sea, ¿qué onda, papi? O sea, ¿qué onda, papi? Ahí te va. Ay, mira, te puse un extra porque eres cliente frecuente. Es alright, churipstin. Pero bueno, siguiendo eso de lado. Pues más bien le daba de menos, ¿no? Pero si con mi dealer, güey. Si con mi dealer es la única interacción. O sea, en este año nuevo fue... Felices fiestas, papi. ¿Cómo te la pasaste? Chido. Ahí te va. O sea, este güey si era amigo del... Si se hizo amigo del dealer. Y si era de que... Oye, vamos a quemar en mi casa a Kylie. O sea, este güey volaba un chingo a Nueva York. O sea, este güey se quedaba con Epstein. Era compota, güey. Dormiendo de cucharita. No me... ¿Te sorprendería? Perdón. ¿Te sorprendería? No. Llega el video. Llega el video. Salen todas las fotos. Salen todas las evidencias de que era compota, güey. En la entrevista dice... ¿Jeffrey Who? ¿Quién es ese güey? Ay. No mames, güey. El güey defendiéndose. Oye, está siendo acusado de un crimen mayor. No, no, no. Te juro que era menor. Dios santo. Entonces es la lista. La lista de todo el desmadre que está pasando con Epstein. The list. Dios santo. Güey, la neta... Yo... Hasta por lo mismo, como que toda la... Cuando empezó a salir el desmadre que había alrededor del nombre. O sea, como que... Hasta me limitaba el buscar, güey. Es como decir... Sé que es un marranero, pero sé que... Me lo voy a seguir topando sin necesidad de buscarlo, güey. Y... Terminando... O sea, la verdad yo no... Hasta no había... Eso decía la gente en Hollywood. Decía... Híjole, es que no me quiero meter, pero... Si no lo busco me va a tocar, güey. Si no lo busco me va a tocar, güey. Sí, sí, sí. Ya mejor voy al snorkel. Y ya digo... Sí, 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 pero el snorkel está chido. O sea... Y ves a tu instructor a llegar. Unos toboganes. ¿Saben? No sé, güey. Yo me sorprendí viendo el video del... La declaración de... Creo que era un chofer que tenía Jeffrey Epstein. Pero das cuenta que él empezó jalando en un antro. Y del... Y del... Él era psicólogo. Entonces... Saludos a Luis. Eh... Empezó jalando en un antro. Luis Enciado sí conocería a Epstein. Luis Enciado conocería a Epstein, güey. Luis Enciado conoce a todos. ¿Qué comediante local? Acá, ¿no? Arre, arre. No, güey. La gente no va a entender, güey. Ahí está. Luis Enciado... Luis Enciado está en uno de estos episodios, ¿no? Sí. Búsquenlo, búsquenlo. Ese güey... Ese güey sería... Sí, Luis Enciado diría lo del snorkel, güey. Sí, Luis Enciado diría... Es que no sabía que había snorkel. ¡Ay, ay! ¿Había snorkel? Es que yo fui porque abrió una Kris Pikrin, güey. Torni... Torni... Trabajaría, güey. Torni trabajaría, güey. O sea, Torni sería de que... Sale de la empresa y ahora sí te dice el té. O sea, es de que... Oye, esa islita... Yo no era instructor de snorkel, pura verga. Pero con su bikini puesto, ¿no? Quemando la raza ya aquí. Un saludo a todos esos cabrones. Eddie... Eddie sería, ¿sabes? El bato quiere seguir quemando raza. El que no se quiso meter a Ross Battles tirando mierda aquí. No, esto no es mierda. ¿Quién tiene más cara depravado sexual? Eddie sería Jim Carrey. O sea, después de vivir algo así, se separaría totalmente y estaría dejando pistas, güey. Jim Carrey estuvo... Jim Carrey está en la lista, pero durante toda su carrera se entendió que él estaba muy alejado de ese pedo. Ah, pues es que hubo un tiempo en el que hasta se distanció de Hollywood, ¿no? Y como que tiraba así como señales de que... Ajá. Gente que le gusta la conspiración, interprételo como sé que lo van a interpretar. Y tendrás razón. Y dejando así como que pistitas, acá todo. Sí, 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 la neta. O sea, ese güey sería... Másimo respeto a la cabra. Sí, 100%. La cabra, el Jaime Carranza. Eso haría Eddie, güey. Eddie tiene el corazón puro. Sería así como, chavos, les voy a dejar esta rima, escúchenla bien. En el snorkela y vieja. Y si que alguien quiere seguir, ¿o puedo seguir yo? Pues sigue Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Que Michael Jackson al último con este cotorreo de Jeffrey Epstein, de las listas y demás, pues que ya dijeron, ¿sabes qué, hermana? Pues tú, tú eres inocente. Ya le quitaron todos los cargos. Pues no sé para qué sirve, pues post-mortem, a nadie le interesa. Bueno, no que a nadie le interese, pero pues ya, ya a nadie le sirve, ¿no? No es de que vaya a venir de la tumba a sacar su acta de antecedentes penales. Pero ya opinas menos mierda. O sea, ya el nombre de Michael Jackson se limpió. Y va a seguir vigente muchos años, güey. Entonces está en su tumba haciendo... Pues sí, ya inocente, inocentísima, inocente palomita, culo, este, ¿no? Que sí, que pues ya, le dijeron, ¿sabes qué? Yo siempre quiero, en la neta. Yo siempre estuve contigo, Michael, güey. La verdad, la verdad, yo no me quedo tan seguro, güey. Te quedas con un sabor de boca extraño. Sí, 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 un sabor a Michael. No, 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 o sea, como que... Chocolate blanco. Como que, no sé, o sea, sí, no tanto, o sea, no tanto de Michael, o sea, pero como que más bien, como que lo que lo hizo ser la industria, o sea, yo que yo me voy como que por ahí, ¿sabes? O sea, como que yo digo... Sí, por cierto. Ok, o sea, pues este güey es un morro celebridad, pues desde toda la vida, ¿no? O sea, me imagino que normalizó ese pedo. Entonces decía, pues yo para qué voy a la isla, si pues ya tengo... Yo tengo mi McDonald's, güey, o sea, yo tengo mi... Ah, es que ¿sabes qué? Mi Neverland. A mí esa cara no es de abusador, a mí esa cara es de abusado, güey. O sea, sí, o sea, a mí esa cara se me suena más a víctima. O sea, yo digo que por eso ya, en cierta manera, a lo mejor llegó a normalizar el... Pues ya hacerlo él, güey, ¿sabes? Es como, pues, me toca a mí, ¿sabes? O sea... Pero es que nunca nadie ha dicho que sí, güey. O sea, es que nunca nadie... Entrevistas de que Michael te tocó... No, de hecho, el comercial, el documental este de Living Neverland... Esa madre ni documentales, güey. O sea, no tiene ni un testigo, no tiene datos verídicos como confirmados. Se supone que un documental es como... Esto pasó, aquí está esta evidencia. Ajá, testimonios. No, eso es como... Ah, pues, yo digo que fue así y ya, güey. Pues al fin y al cabo es también como una teoría de conspiración, ¿no? Porque dicen que también cuando se murió este, Chester Bennington y... Este, el de Audios Lane. Miró. ¿Cuál? El de Audios Lane. Sergio Vega, el chaca. Sergio Vega. Pues que traían ahí un totorreo que iban a sacar una lista de pedofilia de Hollywood. Ah, re. Y que de ahí, este, por eso, este, se suicidaron. Pero pues entre la edición los mataron. Se autosuicidaron a ellos mismos. Es correcto. Lo suicidaron. Como Michael Jackson, ¿no? De hecho, lo suicidé es un verbo. Sí, ¿nunca has escuchado la última llamada que hizo Michael Jackson antes de morir? Así está tensa. Sí, güey. Que dice que lo van a matar. O sea, que algo le van a hacer que tiene miedo. Sí, güey. No mames. Va, eso sí. Verga. Y aprovecha para decir todo lo que te digas, mamá. No es cierto. Hijo, Billie Jane is not my lover. Sí, tú. La neta, sí era tu hijo, Billie Jane. Pero sí, la neta, a mí Michael... O sea, limpiar el nombre de Michael sí me ayuda mucho en mi vida. En tu vida. O sea, ya puedes escuchar las canciones. Ya lo puedo defender, güey. Porque sí lo seguía escuchando. Porque yo no confiaba en ese pedo. Pero ya puedes ir. Cállate, papi. ¿Cuándo has visto a alguien que diga que sí? Ya me puedo poner tenso, güey. Me mama el chiste de Usha Pede que dice, a ver, güey. De todos los pinches niños que según tocó Michael Jackson, ¿por qué Macaulay Culkin no? Sí. A ver, no es por pedo, pero... Si yo fuera pedo. Sí, sí, sí. Macaulay Culkin fue el primer, yo voy a ir que me chingara, ¿sabes? Te vas por el gran. ¿No se acuerda, güey? Sí, sí, no mames, güey. Es el Ricky Rico, ¿no? Es el Ricky Rico. Exacto. Y él lo defendía. Y Michael Jordan también lo defendía. Güey, un chingo de raza lo defendía y nadie le encajaba. Incluso cuando lo defendían decían, ok, si es raro, les voy a dar eso. Es raro. Ah, pues es que sí, güey. Es raro. O sea, el vato perdió toda su infancia y de grande no le quedaba otra más que revivirla, güey. Es que te digo que está cabrón. Es un personaje completo, la neta. Es un personaje muy completo. Es un personaje muy completo. Definitivamente así, ya cuando salga la bioserie, güey. Sí, exacto. No hay alguna biopic. ¿Quién les gusta para que lo protagonice? A Michael. A Michael. ¿Sabes? El hijo de Will Smith. ¿El hijo de Will Smith? Scarlett Johansson. Ya en la segunda etapa. Ya en la segunda etapa. Sí, no, no, no. Es un campesano. Yo digo que al principio ese sería Jaden Smith, pero ya en el declive Miranda Crossbrook definitivamente. Sí. Y ya al final Carmen Campuzano. Con su maleta que se le cayó en el aeropuerto. Así, Calimba. Híjole, Calimba también es una historia en México. No, no, ya se limpió mi nombre de Calimba. Calimba, estás invitado cuando quieras. No, Calimba está limpísimo, güey. ¿No está en la lista, Calimba? ¿Está en la lista? Pues es que no hizo el cut, ¿no? O sea, ya eran personas importantes, bro. ¿Qué, no estaba B7? Porque hay 43 listas, ¿sabes? O sea, solo te ponen los nombres chidos. Ah, ok, ok. O sea, hay un chorro de cosas. Hay un vergo, güey. Hay personas que ni sabes quién es. Pero hay tres tachadas. Hay tres tachadas, hay tres clasificadas. Y no fue Michael Jackson ninguna de eso. Y no. No, no, porque Michael sí salió. ¿Alguien más le tranquilizó saber que Michael Jackson era... A mí, la neta, yo dije, ya sabía, güey. Yo siempre confío en ti y Michael, güey. Es que eres de su ropa. Yo me sé varias coreografías de las rolas de Michael Jackson. Soy completamente fan de Michael Jackson. Yo lo entiendo. Te sigues vistiendo igual que él. La verdad sí, güey. Sí, 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 sí. Ya. De hecho, él se pinta de negro en las noches. Ay, ay, ay. Al revés. Algo Blackface. Algo Blackface. A ti no se tranquilizó nada saber que era medio inocente, que va más para allá el pedo. O sea, es que desde el principio como que no me interesó. No sé si llegaron a escuchar un chiste de Andrew Schultz. Ok. Que dice, este, no sé si lo hizo, no sé si no. Pero yo siento que no lo hizo lo suficiente para que me deje gustar su música, ¿sabes? O sea, ya si hubiera sido un nivel absurdo en el que sale. Es como que, ay, ya no escucho esta canción. Claro, güey, ya no pongo, ya aquí, le tengo a Rock With You, güey, ¿sabes? O sea, pero. ¿Les ha pasado con algún otro artista? Porque yo sí tengo un género que no escucho por ese pedo. No seas mamoneta. Los narcocorridos. Los narcocorridos. O sea, yo soy ese güey en la peda que si hay confianza te digo, quítala, bro. O sea, solo estás propagando una cultura de violencia en México, güey. La verdad, este, a mí, o sea, a mí sí me gustan en el, no como. 500 balazos. Sí, güey, o sea, no como propagar, sino como, o sea, al punto de que voltearlo de que. Pecheras blingas. Si lo, si lo temas como un cierto tabú de que como si eso no pasara, pues claro que las canciones te van a resonar un chingo, pero si lo notas como que es algo de la naturaleza, pues las canciones, pues van a estar ahí y pues las, a quienes le gusten las van a consumir y quienes, no, pues, o sea, no como cualquier, o sea, no es muy diferente al rap acá, gangsta, 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 güey, ¿sabes? O sea, están hablando de que a quién mataron, güey, o sea, lo que cargaban y todo eso. Es como decir, no mames, o sea, nada más este. Digo, no es muy diferente al reggaetón, güey. Lo que pido, lo que pido es que cambien el enfoque. A mí me pasó con las tatú, que las tatú. ¿Las tatú? Sí, las tatú. ¿Las tatú? Las tatú. ¿Y hasta yo? No, las tatú canceladísimas por la comunidad LGBTTTQ+. ¿Por qué? Por homofóbicas y así. ¿Qué tan homofóbica sea? ¿Qué dijeron? Nos dijeron, no. Apoya a Michael Jackson. Golpearon a alguien en vivo, ¿no? ¿Qué son los jodos? ¿Y qué son los lesbianos? Y así, no, yo no soy lencha. Y así, que la verga. Y pues, mira, yo sí que mamita, pues nosotros te hicimos la carrera. Devuélveme mis mil baros que he gastado en ti en toda mi vida, por favor. Sí, 120 pesos que compré el disco pirata. Se lo cobran, se lo güey, que nada que ver, ¿no? De que hoy ya están cancelados, ¿me lo puedes regresar? Desinstalame el virus. Que es que te regreso esta güey, se vea con 200 éxitos. O sea, remixeados, rebajados. Lo único que pido es que cambie el enfoque, güey. Porque en los narco corridos el enfoque es hacer crecer al maleante. O sea, si el enfoque fuera qué tanto le duele a la sociedad y qué tanto es... Qué tan culero es ser la víctima, güey. Qué hueva escucharlo así, güey. Es una gran historia, güey. Ah, sí. Pero ¿cuántas veces la puedes contar, güey? Un vergo. Sí, hay más. O sea, bueno, yo soy el güey de que, quítalo, bro. O sea, por ejemplo, en mi carro no hay narco corridos. Ah, no, yo tampoco en mi... O sea, nunca he puesto en reggaetón, o sea, incluso. O sea, no soy anti-reggaetón, pero pues a mí, dentro de los contextos que necesita el reggaetón, lo disfruto cabrón, pero en mi casa no pongo reggaetón, güey. ¿Me explico? O sea, como que sí siento que el reggaetón toma una parte de mí donde lo necesito para llevar una actividad específica. Sí, mon. Y la música que yo escucho es como para acompañarme durante el día. Yo puse el límite cuando veía a mi sobrinito de cinco años decir, bazooka en la nucata. Ah, no, pues es que también, güey. Güey, es que no lo puedes evitar, güey. Está rodeado, güey. Está rodeado. O sea, todos en la escuela. ¿Está rodeado en mi casa? No, ahí sí. Ya lo entendiste, güey. Está rodeado en mi casa, en la escuela, güey. Está rodeado en la calle, mamón. No puedes detenerlo. Lo que puedes hacer es instruirlo a decir, oye. Sí, sí, sí. Suelta la bazooka, bro. Sí, sí, sí. Güey, el plebe es roll. Saludos. Hay un sushi que se llama bazooka roll. Es que te digo que ya está normalizada, güey. Exacto, güey. Ojalá saquen lo que digan culiacanazo, ¿no? El culiacanazo. Una explosión de sabor. A la madre. Si este güey con un chistito de saludar a alguien. Güey, mandé saludos, güey, no mames. ¿A quién mandaste saludos? Hasta ese punto. No, aquí no se puede decir. ¿Lo blipeas? A la pisiza. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. A la pisiza. Pensé que era la pisa. No, no, no. ¿Pisa Gates? ¿Cómo me dijiste? ¿Quién eres? Sí, sí, sí. Pero sí, güey, la neta, no sé cómo llamamos a esto. Al raíz de la música de Michael Jackson. Téganos ahí en casita su opinión acerca de qué opinan los narco corridos. En conclusión, los narco corridos están bien culeros. ¿Y de la música de Michael Jackson qué opinan? No confundir con los corridos. Los corridos para mí son la mejor forma de contar historias. Sí, güey, mamá estar corrido, güey. Sí, güey. Si el rap es la mejor forma de contar la historia, el corrido es la mejor historia mexicana, güey. Imagínate que hubiera un corrido de Miguel Hidalgo, papi. Era 1415. Ah, no. Pero con voz de corrido. Pero con voz de corrido. Imagínense una guitarra bien vergas. ¿Quieres hacer la guitarra? Me encanta la guitarra. No, la neta, eso es como un bajo, ¿no? Se vea como tan, 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 tan. O sea, un... Cinco campanazos dio el clero. El pueblo se reunió. ¿Sabes? O sea, güey, es la mejor forma de contar historias mexicas. La neta, pero el narco corrido es culo. Siguiente tema. Un narco corrido es culo. La muerte. Pero fíjate que también hay pedos en el, espérate, el narco corrido, güey, porque... Pues no puedes hacerlo uno nomás por hacerlo, güey. O sea, si involucra a un personaje de la farándula, tienes que pedir permiso, güey. Yo no creo que es pedir permiso, yo creo que no es bien que te pagaron por hacerlo. No, no, no. Si tienes que pedir permiso, güey, porque yo siento que en cierto nivel ya no neces... O sea, ¿para qué querrías la publicidad de ese corrido, güey? Es más bien como que pídeme permiso, o sea, que te lo deje y pues, o sea, si tienes la decencia de avisarme, pues, dejo que... O ahí le mandas un pay para no hacer... O te digo que no si no me gusta. Ajá, o te digo que no si no me hace ver chido. Fíjate que a mí me mama eso porque eso es una decisión de marketing, güey. Porque estás eligiendo equipos. O sea, imagínate al año de tu carrera decir, ¿a qué tirada me voy? O sea, ¿cuál va a ser mi voz como un arco corrido? Exacto, porque ya, o sea, no puedes hacerle al otro equipo, güey. Eso le pasó a peso pluma, al doble P, güey. Por eso lo que en Tijuana, ¿no? Es la mejor decisión de marketing, güey. De que, ok, vamos a hacer un estudio de mercado, ¿cuántas edades tiene cada bando? ¿Cuál va a durar más? O sea, si a mí me tienen ese desmadre, sería como, ok, ¿cuál es la edad promedio de cierto grupo? Ok, 35, yo soy más chavo, vamos a ver el otro. O sea, o sea, sí, sí, sí. Sí, es una etapa de publicidad, bien cabrón, güey. No sé. Pues es que... ¿Ustedes cómo lo verían? ¿Qué necesidad, güey? ¿Cómo tomarías la decisión? No lo haría, güey. No, o sea, ya estás en la farándula, güey. Ya estás en la farándula. Pero de entrada, ¿para qué tomar bandos, güey? Pues que ya estás en la farándula. ¿Por qué irías a la isla de Jeffrey Epstein? Ya estás en la farándula. A Snorkel, estamos hablando de Snorkel. Por el Snorkel. De mama, el Snorkel, la gris piquí, güey. Imagínate que cinco güeyes fueron a la isla y ese día Jeffrey dice, oigan, sí, oigan, el Snorkel no se va a poder. Y nomás un cabrón se agüita, güey. Imagínense un especial de stand-up en la isla de Jeffrey Epstein. No, no, no. Imagínate. Es de nuevo el enfoque que le estás dando. Estás glorificando un lugar que no deberías ser glorificado. Imagínate. Si hay un stand-up, exacto. O sea, a mí me gustaría ver un especial de solo Jeffrey. Porque hay un chingo de material que puedes tirarle mierda. O sea, puedes enfocarlo. Pero no sea, imagínate que ellos hayan hecho como su propio mundo dentro de eso. O sea, generar su propio contenido, hacer sus propias obras de teatro. ¿Eso hacía Jeffrey? Por eso, o sea, debe de haber algo. Si hay un comediante ahí. Hay un chingo. Que tenga que ver con esas prácticas, güey. Que tenga que ver con esas prácticas. Si es que les gusta ese rollo, güey. Porque un teatro sin chavilla, güey. O no teatro, teatro. Pero vaya, un lugar donde puedes observar un espectáculo, güey. Bueno, se ve snorkel, me imagino que también hay un teatro. Sí. Esa es tu lista de prioridades. Una barra de alitas también. De sushi. Y suena más a sushi, no una barrita de sushi. Una barrita de sushi, güey. Barras, barras. Pero bueno, vamos a continuar con la noticia trágica. No. Que sucedió esta semana. Muere el empresario mexicano Carlos Bremer a los 64 años. Yo en cuanto escuché esta noticia, güey, me acordé del chiste que tiene. ¿Por qué está saliendo esa publicidad? ¿Por qué está saliendo esa publicidad? Caliente. Si quieres jugar. Caliente. ¿En la isla de Jeffrey? No, es cierto. Momios, dos por uno. Oh, qué asquerosidad, güey. Imagínate que hicieran eso. No, no olvídate. Yo en el caliente en la isla. ¿Te sorprendería? Ahí es snorkel. No, no me sorprendería, güey. No, me sorprendería. Lo único que pensé cuando vi esta noticia fue, No mames, el chiste de Alex Fernández, güey. ¿No vieron los especiales de Spotify? Sí, sí, pero no. El que dice, No, hombre, está buenísimo la casabirra, güey. Me encanta, güey. Ah, sí, 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 sí. Ese, güey. Dije, no mames, ese güey. Yo creí que le atinó a la muerte, ¿no? No, no. O sea, el capucho está a un taco de valer ver, ¿sabes? Yo creí que por ahí iba a ir el chiste, güey. No, ese es el de mi compadre, ¿no? Ah, ese es el de mi compadre. Pero, ¿de qué, güey? Sí, güey. El presidente de Value, grupo financiero, fue hospitalizado el martes tras un preinfarto. Bremer alcanzó la gran notoriedad como juez de programa Shark Tank y promotor deportivo. La neta, era una gran celebridad, güey. Pero falleció este viernes a los 63 años por las complicaciones que sufrió en su preinfarto el martes pasado. De los sharks, era la mejor persona, ¿estamos todos de acuerdo? Eh... La mejor, no la más carismática. Define mejor persona. La que más apoyaba al pueblo. Pues desconozco un poco de las... Situaciones. ...aquídeas que realizaba. De los tiburones. Pero el hecho del apoyo que le daba al deporte, eso sí, como que al menos de mi lado me ganaba, como que decía, ah, no mames, o sea, todo, o sea, en un lugar donde pues el interés así para levantar a un deportista es como que súper manchado. Que también es deducible de impuestos. O sea, también el ámbito no es pendejo. Claro, güey. De que alguien lo haga, a que nadie lo haga. De que nadie lo está haciendo, a que tú levantas al güey que va a tener los comerciales de bimbo, güey. Pues, ¿por qué no tú, güey? ¿Sabes? O sea... Fíjate que el grupo Value tiene como el 70% del apoyo nacional a deportes. ¿Era? O sea, sí, es un número monstruoso, güey. Apoya más que el sistema de gobierno de deportes. Y ya valió madre, entonces. Fíjate, no creo, es que... Quiero pensar que va a quedar ahí como una especie de fundación o algo así. Ayuda a la imagen de la marca. Sí, todo lo que sí. Definitivamente, definitivamente. Y es deducible. Y si te ahorras impuestos exactos, es que mejor. Sí, bueno, el deporte... Al deporte de la ciencia se le está quitando un chingo de presupuesto últimamente. Entonces, sí, es como... como un golpe a la... esperanza, quiero creer yo. Y él el que... Habla como Andrés Manuel, güey. Golpe a la esperanza. Esperanza. Ah, en México. Esperanza no es mi sobrina, pero Esperanza hay. Esperanza hubo en la isla de Jeffrey. Me gustaría que la esperanza viniera. No, tú no, sobrina, siéntate. Ustedes sí eran super fans de Shark Tank. Yo nunca lo vi, pero... Yo la verdad nunca lo vi. Yo sabía que no iba a llegar. El marco súper, súper personaje, ¿no? Sí, claro. Marcus Dantos y las mil bromas que se viralizaron, güey. Marcus Dantos, Carlos Bremmer. ¿Cómo se llama el otro? El... El Ayub. No, el otro. ¿Eres Ayub? El, el... Ah, no, el... Horacio... No, el que se veía más joven. Simón. Ah, no sé. Falta una chava, ¿no? ¿Quién era la señora? El guapo que dice, pero hay palo o no hay palo. ¿Quién era la señora, güey? Esta... Es que no lo veía, güey. Era una señora, era Carlos Bremmer, era Ayub, y era... al... Dantos. Era de San Pedro, güey. Lo que... Me siento muy mal no sabiéndome el nombre solo de la mujer. Porque propicia... No nos cancelen. Se llama propicia. Porque me propicia a ser cancelado. Como todo este episodio. Este episodio chico. No, no, no. Aquí tenemos la información. Mira, vamos a pegarlo. Aquí en tiempo real estamos ubicando la información. A ver, vamos a ver. Cast. Algo que me voy a ir. Cast. ¿No viene el cast? Ay, ¿a poco sale en Prime? Ahorita llegando lo voy a ver. Ahorita llegando. Ahorita ya no está en su Prime, la neta. Ahorita las vistas, güey, al fondo. Rodrigo Herrera se llama el güey. Ana Victoria García. Ana Victoria García. Que ella era... No, ella no es, güey. Sí. No, no. No, es otra. Es otra. Era otra morena, ¿no? Bueno, de pelo negro. Sí. Bueno, del PRI. De pelo negro. Y cada uno tenía como su toquecito porque este güey era apoyo al deporte. Es la chava, era yo apoyo la ecología. O sea, ella era la que más se preocupaba por tu producto o es biodigrado, ¿verdad? Sí. El de los... ¿Cómo se llama el que apoyó las galletas de Chapulín? Que Arturo, en cuanto supo de qué era, me dijo, qué asco, güey. No, no, me dio asco, güey. Entonces, cada uno tenía como su giro y me acuerdo mucho que el de Ayup era pasártela bien. O sea, su giro era aquí cotorreamos, güey. Ay, me encanta el sticker ese, está padrísimo con los... Está padrísimo. Y luego Dantus, Dantus era como... Carmen Patricia Armendariz. Ella, ella, justo. Se cortó el pelo. Carmen. Está en otra etapa. Se le perdió la cadenita. De hecho, salió en las listas y... Se cortó el pelo, ¿no? Cerrando ciclos. Cerra. Dios santo. Pero sí, la verdad, se va a extrañar. Sí, sí, güey. Era él, pues, la cara, la neta. O sea, de todos, creo que él era la más cara, güey. La más que Ayup. La máscara sagrada. Más que Ayup. ¿Quién? Más que Ayup. Sí, güey. Más que Ayup. Sí, güey. Es que siento que Ayup ya nadie tiene respeto. O sea, que es más buleado. No, no, no. ¿Por qué le tendrías? ¿Cumplió el sueño americano, güey? Casarse con la hija de Carlos Estima. Sí, o sea... Y él lo acepta, o sea, real. No, mami. Güey, tiene un libro de cómo hacerte rico que se pudo haber resumido en una página. Tiene un libro de cómo cogerte. En una nube. Sí. Era el camasutra disfrazado, güey. Sí, o sea, fuera de él, creo que este vato era el más respetado y el más... Más respetado. El identificado. 100%. De todos los Shark Tanqueros. Las campanadas para que descansen en paz, bro. Tauro. Las campanadas. Ah, ¿era Tauro? Tauro. Me cae el doble de bien. Hoy cuídate de Capricornio. Tauro, no comas ese taco. Está bien específico, güey. Sí, la neta, sí. Y pues ya, ¿no? ¿A ustedes les afecta? ¿A ustedes les afecta la muerte de este canal? O sea... Si veían... La verdad yo no lo veía, güey. O sea... La verdad es que no. No... No te puedes decir un dato de ese, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo ahorita me podría decir que me es indiferente, pero pues la verdad es porque pues no tenía como que... Como que este... Razón del programa. O sea, veía más que nada así a veces de repente clips que te llegan a salir en... Sí, sí, claro. Pero esos de que te salían de que eran viejos, de que hasta salía el vergara, güey, ¿sabes? O sea, viejísimos. Sí, sí, sí. Antes del proyecto subaron, ¿no? Que de hecho, o sea, ¿quién creen que sea el siguiente Shark Tank? ¿Qué? Daivazos, bro. Daivazos. Está bien verga que salía... ¿Quién es el siguiente? ¿Y quién es el siguiente que se muere? La quiniela, sí. ¿Cómo va cambiando el roster? Sí, 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 sí. A ver, eh... No, mames. Como algo así. El siguiente, güey. Hablando de... Fácil, aquí. Hablando de muertes... Luisito Comunica. Güey. Está padre tu proyecto, ¿eh? Está padre, bro. O sea... Está increíble. Híjole, faltan algunas cositas que hay que afinar. ¿Cómo sería Luisito, Luis... de... Luisito Comunica. Luisito Comunica. Luisito Comunica, ¿cuáles son sus frases más célebres? Ahora sí viene lo chido. Eso diría. Eso diría 100%. Cuando cierras el trato, güey. Ahora sí invertí lo chido. ¿Qué otra cosa tiene? El... Los Palomos, ¿no? Algo así. El Rey... No, el... El Rey Palomo. El Rey Palomo, ¿no? Pero eso es una marca, ¿no? Ya era una marca. Sí, pero era... No, era una marca. O sea, él la hizo marca, güey. Sí, sí, es una marca. Él la hizo marca. Pero no sé en qué lo decía, güey. ¿Cómo saluda a la gente de Luisito Comunica? Hola. Hola. Hola, amigos, ¿no? Buenos días. Luisito no... O sea, a pesar de tener... Ponle que tenga el varo. No debería estar ahí. O sea, porque afectaría su ingreso bien cabrón. Ah, sí, sí, sí. No estás produciendo para ti, bro. Sí. Yo siento que ese güey va a ser... Para ti, bro. Esa silla podría estar reservada para él en algunos años. O sea, en algunos... Güey, mediático. ¿Quién pondrías tu chart tank de influencers? Obviamente, Luisito Comunica, güey. O sea, gente que tiene que invertir en proyectos. Luisito Comunica, Alex... Alex Montiel. Mariana Rodríguez. No, Alex Montiel Lípedo. Alex Montiel. Mariana Rodríguez, sí. Cincho. Mariana Rodríguez. Alex Montiel, no, güey. Porque siento que no tiene la... Tiene el capital, hermano. Tiene el capital, sí. Pero siento que no tiene como que la... La... La vena emprendedora. Como que no, güey. Tres canales perfectos. O sea... Pero es el mismo, güey. O sea, no es como un negocio aparte. O sea, fuera... Porque estás de acuerdo que si ya te metes a Shark Tank... Ok. Ya tendrías que meterte a negocios que de plano no le sabes si solo te has dedicado a los medios. Ok, va, güey. Eso sí. O sea, oterían pendejos. Por ejemplo, Ricardo Pérez, güey, le compró tres franquicias de los Daivazos al señor Daivazo, güey. Y también tiene tenis, ¿no? ¿Neta, güey? Exacto, ajá. ¿No me sabes? ¿No ha visto el Daivazo, güey? Ricardo Pérez tiene tres... Bueno, tiene cuatro, güey. Pero acá el público está pendiente. Cuatro franquicias agendadas con el señor... No mames. Y usted puede enterarse de ese contenido en la entrevista que hay aquí en este canal con el señor Juan David Lorenzana Hernán... ¿Herrera? Hernández? Daivazo. Señor Daivazo. Señor Daivazo. Usted lo va a encontrar ahí. Pero ajá, o sea, a eso me refiero a... De hecho, aparecen las listas de Epstein. Estaba poniendo una franquicia allá, pero... Güey, había Snorkel y Daivazo, no mames. El sueño, güey. Porque no le ibas a caer, güey. El sueño, güey. Si mis afters son yo, mi casa y un Six, güey. Obvio iba el Snorkel. Obvio, güey. Era como una ser, ¿no? Era el distrito uno del mundo, güey. Del mundo, güey. No, no mames. ¿Quién más? Nos faltan dos sillas. Hay influencers que tienen el hambre emprendedurística fuera de lo que ellos hacen. ¿Quién? Dos sillas. Nos faltan dos sillitas. Sí, uno de la que autoriza es fácil. Ricardo Pérez. Ricardo le vale tres kilos. Ricardo sería el más hilario. Ricardo Pérez, güey. No, está vi a mi cabrón, güey. Que colaboramos, güey. Sí, el 100% de Ricardo Pérez llegaría a moteado, güey. 100% güey. De hecho, son empresas desde el CBD que apoyan nomás. O sea, ves un patrón. Ah, Adrián Marcelo, güey. Adrián Marcelo first. ¿Más que franco? Vicente Fox, güey. ¿Más que franco? Vicente Fox, güey. Pero Vicente Fox no es influencer, ¿no? No, pero Fox, Fox está colaborando con Paradise. Con Paradise. Fox tiene bastantes cosillas fuera del, del gremio político. Sí, sí, sí. Es de las carillas así como más reconocidas. Yo sí veo a Fox, o sea, fuera del, del, del promo de las influencers, yo sí veo a Fox potencial, güey. Ok. Potencial para Shaq Tank. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Te mentirías si dijera que no lo vería, güey. Pues de hecho Fox ahí como que andaba moviendo una línea de, de weed, ¿no? También. Fox. ¿Una línea de weed? Sí. Fox. Sí, pues es, pero no se hacen líneas de eso, güey. De las líneas de... O sea, es que tan enterada esta jera. Ahorita le enseñamos a fumar. Sí, ¿qué tan enterada esta jera que dijo ay, cuatro líneas de mota? Cuatro inyecciones, güey. Cuatro inyecciones de coca. Pues es la... De marca, ¿no? Pues es la, es la marca Paradise, ¿no? O sea, Paradise era como que pues ya de un chingo de productos. El distribuidor oficial de marihuana en distintas prestaciones. De cannabis. Como, ¿cómo sería Vicente Fox así marihuanito? Vicente Fox. Sí, yo digo... No. ¿Se ve chido? Yo digo que... Vicente Fox marihuana big. Que ya, que ya este... Si nosotros darnos cuenta, ya lo vimos varias veces marihuana, güey. O sea, yo... Yo siento que ya varias intervenciones, este... Alguna vez fueron, fueron marihuana, güey. No, yo no creo eso a menos de que salga en un spot con lentes como los que tú traes, güey. O sea, si veo a Vicente Fox. Si veo a Fox. Con lentes así, diciendo ahora sí que la economía valió verga, llegó a motear. Ya. ¿Por qué crees que tallaba botas tan llamativas, güey? Para que vieran las botas, güey. Ojos no me los veas, güey, ¿sabes? O sea... Ricardo Pérez sería buen juez. O sea, tú dirías de que híjole, sí me llama la atención, pero faltan estas cositas. Híjole, fíjate que yo... No, la verdad que padrísimo, padrísimo. Eso suena más de señora, güey, porque entiendo, entiendo de dónde viene el que él exhala mucho, pero sería algo así como híjole, híjole, bro, es que... No sé, la verdad es que no tengo... Tengo mejor a Messi. No, la verdad que... La verdad que yo de este proyecto hago una proyección espectacular. ¿Messi? ¿Messi? No, la verdad que yo con el Diego tengo una relación espectacular. ¡Messi, Messi! ¡Messi! ¿Cuál te sientes sobre el juego? ¿Cómo te sientes en el juego? Pero la verdad que yo no lo creo en este proyecto, ya que todo me va a salir. Mucha suerte. Arriba Argentina, arriba... Y todos se levantan. No, mames, güey. Balón de oro para Messi, güey. Sí, 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 ya. Messi haciendo stand-up. Ahora sí que la vida es difícil. ¿Cómo se llama, amiga? ¿Vienes con tu novio? ¿Cuántos balones de oro tiene tu novio? Menos que yo. Y luego su novio es cristiano, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Ronaldo? Es la tierra, es la tierra, es la tierra. Pero sí, güey. Ricardo Pérez Hincho, ¿quién más? Sí, definitivamente el... ¿El Gabo, chance? Jacobo o Juan, güey. Jacobo o Juan. Jacobo o Juan. Me suena más el que trae creativo que Juan. ¿Roberto? ¿El Roberto? Yo creo que Roberto es más. Yo siento que sería demasiado carga para Roberto, güey. Sí, yo siento que ese güey no lo aceptaría y el Jacobo, por más que no pudiera, lo aceptaría nomás por estar ahí, güey, ¿sabes? Güey, de que... Espérame, si vamos a empezar tu proyecto, nomás déjame subo tres videos. Pero te estoy imprimiendo playeras, carnal. Me metí a hacer stand-up. En dos años todo a frutos. No, güey, no sé quién más, la neta. Fuera de esas celebridades, no tengo... Yuya, güey, Yuya. Yuya. ¿Yuya sigue vigente? Güey, Yuya es master, bro. Yuya ya es una master más bien de... De maquillaje. De maquillaje y de negocio. De slash moda. Sí, sí es. Maquillaje. Yo hace rato que no veo nada de Yuya, pero pues... Pues es lo que ella quería, bro. Yuya, Yuya no la veo, güey. Pues lo que ella quería. Yuya no la veo, güey. Yuya no la veo. Siddharthansia que ya no la ves, ¿no? Pero sí, Yuya, 100%, merece un lugar. Sí, sí, sí. Es OG. Pero es que no me la imagino. La verdad es que tu proyecto, güey. No, pues tampoco. Está en la verga. No, no, yo diría. Al Chile eso se lo va a hacer con mi verdadera voz. O sea, ese proyecto se lo va a hacer con mi verdadera voz. Buenas tardes. Hola, chavos. Mi verdadera voz y lo... ¡Ey, qué pedo cachorro! Pero sí, es lo más vigente de los OGs, 100%. Sí, güey, ni wherever, ni nada. Y no lo me revientes, no, ni de pedo. No, mame. No, no, no. De hecho, no me revientes, revento. Sí. Curiosamente. Están en la lista varios de ahí. No, mame. ¿Te sorprendería? No. Mira, el único que no me sorpre... O sea, que diría... Ojo. ¿Puede ser que no? Al Hooks. El que digo que puede ser que no... Ya yo, güey. Ya yo... Güey, ya yo le sacaron un cochinero, güey. Yo solo me tiré las manos al fuego... Por Alex Stretch. No, por Pepe y por nostalgia, güey, ¿sabes? ¿Por Pepe? Sí, güey. ¿El de Pepe y Toño? Pero a ver, son Pepe. De hecho, Pepe hizo su propia banda. En la casa de Toño. Solo Pepe. A ver, son Pepe, el Yayo, Luisito, Alex, el Hooks, el Rai. El Rai. Hooks va a las cariñosas. Y Yostop, cuenta, ¿no? Y el Stretch, ¿no? Ah, Yostop. Sí, dije el Stretch, güey. Yostop, también. Yostop. Hooka va a las cariñosas. Yo por Luisito, güey. La neta. Luisito para... Es el único que salvo, güey. Es el único que creo... O sea, si tuviera que apostar a todos menos a uno, no metería a Luisito en esa quiniela, güey. Es que Luisito también en esa etapa no era grande. Pero es que la neta, Luisito nunca lo siguió en el cochinero, güey. No, no. Nos valió madre la noticia de Britney Spears. Ah, sí. Ahorita lo hacemos, gente fan de Britney. Eh. La neta, sí. O sea, Luisito nunca lo vi como en sintonía con todo el cochinero que estaban metiéndole. Sí. No, no sé. Yo siento que porque yo como, yo sí consumía mucho el contenido del Pepe, yo lo veía como que algo, algo congruente. Quiero pensar, güey. O sea, como... En su tiempo tenía sus puntos. Sí, sí, sí. Y como que, o sea, me da un poquito de pie a pensar bien. Quiero creer que el hecho de que se haya retirado de YouTube. O sea, como que el, 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 el abrirte a un lado cuando la neta las cosas estaban como poniendo más asqueros. Es como decir, ah, pues la verdad sí me suena como alguien concurrente. Pues al mismo tiempo porque pues todos en No Me Revientes tendrían como sus veintipoquitos, ¿no? Y este güey ya tenía unos, pues dependía unos veintiséis, veintisiete. Ya pegándole a los treinta, como que decías, ah, pues ese güey ya está más peludón, ya sabe que... ¿Cómo sabes? Que, güey, ah, pues es que... De hecho, cuando era chavo a los doce vinieron aquí. Y luego, chavito, ¿quieres venir a un after? Sí, sí, sí. Dije, Pepe, no me revientes, ah. Ay, barras, barras. Ah. Pepe, Pepe, no me revientes. Pepe, Pepe, no quiero problemas. Aquí hay una barrera generacional porque hablan de Pepe, yo nada más me acuerdo de Pepe, la de Jeans, la canción. No, ¿cuál? Pepe. A ver, sigue, sigue. No te has dado cuenta todavía. Copyright, copyright, copyright. No sé cuál es el rol. Una canción de Jeans. De Jeans, ¿quién es Jeans? Ahora son las J-N-S, que misteriosamente no aparecen en la lista de... Las J-N-S. Las busqué, las busqué. Buscó letra por letra, buscó la J, la N y la S. Mucho trabajo, fue como cinco segundos. De hecho, son las que están blureadas. Las tres. Son las top importantes. J, la N y la S, uff. La J, la N y la S. Ah, pero bueno, ya vamos a cerrar con la noticia más importante del día. Te dejo el podio listo, mi hijera. A mí, ¿por qué a mí? Porque me encanta el pop, ¿será? No sé. Pero el pop, el culo. Bueno. Oigan, pues dicen que, dicen, cuentan y hasta aseguran que Britney Spears confirma su retirada. Ella dice, letras de ella, nunca volveré a la industria musical. No, Britney. Sí, no, que vuelva. Britney Spears tú que has retirado hace mucho. Eh, yo opino eso, pero de Madonna. Madonna. ¿Ok? Para mí, para tu Madonna, tu Madonna es mi Britney. Eh, va, 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 mi Madonna sigue es Madonna. Sí, o sea. Mi Madonna es Madonna. Sigue siendo Madonna Britney. Exacto, güey. Britney sigue siendo la tesis. Le estaba haciendo más daño. Sí. Yo digo que todavía, no, pues algo aparte, ya, ya. Está haciendo más daño. Pero la, la, la pregunta es. Suéltalo. La pregunta es, ¿no estaba retirada ya? O sea. De tu mente, sí. Quizás, ¿no? Probablemente, güey, pero o sea. No, su, su, su papá sí la tenía retirada. Bastante retirada de sus ganancias ahí. Pues es un mates para ella, ¿no? Es así, como que ya no voy a hacer música. Retirada de sus hijos, la pobrecita, güey. Ah, es que los Britney, güey, mi Britney. La han visto recientemente. De sus facultades mentales. Sí. Los en vivo casi. Con los cuchillos, güey. Con los, el meme de los cuchillos, güey. El meme de los cuchillos está. Es un excelente disfraz de Halloween. Es un excelente disfraz de Francesco, güey. Sí, de hecho. Del circo a Tai. Güey, es que ya, la industria hace daño. Estamos todos de acuerdo. ¿Todo este episodio se trató? La pregunta es, ¿cuándo estuvo no dañado, güey? Dos personajes de este podcast salieron en Los Padrinos Mágicos, güey. Stephen Hawking y Britney, Britney, güey. Britney, Britney. No, 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 no. ¿Michael Jackson nunca salió en Los Padrinos Mágicos? No. Creo que no. Es que por ya la etapa. Drake Bell también salió, güey. Drake Bell. Drake Bell protagonizó a Timmy Turner. Sí, pero ya se siente. Ya recuerda, ¿no? Claro, güey. El live action de... Sí, ya sal de la prepa, por favor. Está bien cagado que todos los demás sí fueran niños y no más Drake Bell. Porque no más tienes a un adulto, güey. Jorge Ortiz de Pinedo, güey. Y a los profes le decían, oye, Timmy, ¿qué sigue en la escuela? O sea, ¿cuál es el siguiente tema, bro? Nada más, sigue despejar X, ¿sabes? Güey, estaría un cotorro de que Timmy está dando consejos de amor a niños, güey. Bien chabelo, ¿no? Así. Bien chabelo. Así, cuate. Dirección, Enrique Zegoviano. Drake Bell diciéndole a una chavita de que, no, si te quiere, mira, o sea, te jaló el pelo, bro. Drake Bell diciendo, no, estás muy madura para tu edad. Que eso pasó en México, ¿no? O sea, o se limpió. Güey, pasa diario, ¿no? No, no, o sea, pasó con Drake Bell. Ah. Sí, no, tengo entendido que no pasó aquí, sino más bien es como la razón por la que se vino para acá, ¿no? O sea, como que fueran unos de los cargos, no sé, o al menos acusaciones que tenía allá en Estados Unidos. Y curiosamente, ahí fue cuando, ay, cabrón, este, ¿cómo me mama México? Hice audiencia, ¿sabes? Campana, campana. ¿Cómo me mama una cultura donde siguen transmitiendo Drake y yo? Sí, sí, sí. Y que tienen, por casualidad, no extraditación. Llegó yo así de que, mira, somos memes, aquí me quedo. Sí, sí, sí. Sí, ya estuvo acá, retirado. ¿Sí supieron que Britney Spears tenía una hermana que abusó de ser hermana de Britney Spears? La Zoe 101. La Zoe 101, güey. Chinga tu madre, Zoe 101. ¡Chinga tu madre! No, 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 no. El programa me gusta, güey, pero ella como protagonista, como persona, o sea, era como que, ah, güey. Yo veía el programa. Siento que era la protagonista, o sea, la persona más insípida de todo el programa. Sí, 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 yo veía el programa a pesar de Zoe, güey, ¿sabes? Era como Victorius, güey. Sí, 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 sí. En Victorius, Victorius, Victorius. Victoria, pues sí, güey. En Victorius era la más ridícula de todo el show, güey. No, la más insípida era su hermana, güey. ¿Estás diciendo que Zoe 101 era una de Po' Baby? Sí. No, mames. Sí, sí, sí. Definitivamente. De hecho, dos del cast original ya tiene entrevistas donde ella abusaba emocionalmente de mí. Sí, sí, sí. Y que nadie, como que, nadie, este. Y nadie hace nada. Nadie hacía nada, güey. Porque nadie se movía porque era como que, ay, no, o sea, ¿qué tanto va? Yo que apenas estoy empezando mi carrera, güey. ¿Cómo me va a hacer mal? Que hable mal de mí. La hermana de Britney, de la mayor estrella pop de ahorita. Va a estar en las juntas, güey. Allá va su hermana, güey. O sea, no. Va a estar viendo este podcast Zoe 101. Sí. Ya, güey, salte, ¿no? Mejor soy culpable. Mejor personaje de Zoe 101. Mejor personaje de Lola. ¿Lola? No, 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 no. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba él? ¿Chase? Chase. No mames. ¿Cómo se llamaba su amigo? Mark del Fígalo. Mark del Fígalo. Mark del Fígalo también, güey. Mark del Fígalo también. Gran personaje, güey. A ver, ¿era Lola? ¿Era la morra que salía con el vato guapo? Bueno, que no la pelaba. La científica. ¿Cómo se llamaba? Queen. Era Queen. Queen me calla bien, güey. Gran personaje. Queen y el amigo, el amigo no tan blanco de todo. Ah, Michael, Michael. Michael, Michael. El precursor de la palabra tripiante. Tripiante. No mames, güey. Ojalá hubiera vivido para ver. Pero, ¿qué palabra es esa en inglés, güey? Ah, no, es tripping. Tripping. Tripping, es tripiante. Ah, no mames. Sígueme, tripping. O sea, sí se tradujo bien. Se iba a hacer. No como el chiste de Toro E. El Toro E. Simón, ese chiste de Toro E. ¿El mejor personaje para ti? ¿Tú qué? Se ve que eres más fan. Mejor personaje de Zoey 101. Simón. Zoey. Zoey. El profe número tres. Zoey. Sí, este, yo diría que probablemente Queen. ¿Queen? Es que. Es que la, la, o sea. Está entre Queen y Logan, güey. Sí. Es que, bueno, o sea, Logan no me calla. Es que guacha. Logan no me calla bien, pero ya como cuando, cuando son pareja, o sea, digo, ah, sí, sí, sí. Me los. Es que si Logan perdiera mucho la, el chiste en la vida de todos, güey. Es que qué cagado que. Es como el Don Ramón. El arco de redención de Lohan fue salir con una nerd. Pa. Piénsenlo fuera, bro. O sea. Si Logan la, la trama no funciona. Mira. Es que el, el guionazo que te, que te predisponía es decir, ah, pues no mames, tengo un amigo rico, güey, claro que lo va a pagar. Es como que, ay. Exacto, güey. Ah, fíjate que el molde menos molde para mí era Queen, porque yo para mí es de las primeras nerds normales que recuerdo. Sí. Y, y al principio lo tratan así como nerd culero, ¿no? O sea. De que no se junte con nosotros la que saca diez en química. Es como que tienes un podcast, güey. Qué asco, güey. No, ella tenía radio, ¿no? ¿Cómo que ves anime, güey? Según yo, ella hacía radio, güey. O sea, que es como, que es como lore que ella sí tenía su. Su cabina de radio. O sea, su programa de radio. Ah, no, ¿cómo se llamaba? Eh, no me acuerdo, pero lo hacía ella con una cosita así en su cuarto. Queen, Queen Bee se llamaba. ¿En el programa o? En el programa. En el programa. Yo es canon. Pero para mí es Chase, porque es una mezcla muy bonita de, de Ted Mosby y Ross. Ay, güey, es que dos personajes. La comparación. Es que dos personajes no me pueden cagar más, güey. Era la comparación más bonita entre Jeffrey Epstein y el príncipe Andrés, güey. ¿Cómo no lo vas a amar, güey? Ah, Logan. Para ti, para ti, Jera. Ay, no sé, yo tengo casi cuarenta años, novia. Ah, tú no viste. A él te hubiera tocado, soy mil novecientos setenta. Bueno. Soy, soy anciano, güey. A ver, ¿cuál es el mejor personaje entre Pedro y Infante? Bueno, pero Britney Spears, o sea, la dosis, ¿no? Sí, ya, ya. Ya le tocaba, ya le tocaba. Ya le tocaba, bro. Y bajaba, y le va, le va. Pues ya no había sacado nada, ¿no? Sí, pues la verdad. ¿Cómo que no? Hasta siento cierta paz por ella, que como que ya esté alejada así tan fuerte de los medios. Dios, no es como que, güey, o sea, a nadie le hace bien el hecho de estar así tan expuesta y desde toda su vida y ahorita en un punto de decadencia. Y explotar. En tres años. En tres años. Es más, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se podría grabar un documental de Britney Spears? Pues ya. Chija, güey. No, 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 pero que ella quisiera, o sea, de darle tiempo. Yo creo que en diez añitos sí sería. Chance un libro. Chance un libro. Pero tiene, o sea, pero, desconozco un poco el caso, o sea, para hacer la, el, el, el documental. Exacto, güey. El documental, exacto, güey. Para hacer el documental de, de su historia, o sea, ¿tendría que ser la autorización de ella o de su jefe, güey? De ella, de ella. ¿Ya, ya la tiene? Sí, ok, ok, ok. De hecho, por eso se retiró. Por eso se pudo retirar, güey. Sí, y yo siento que, si así sea el documental, chance, le da chance a Soy de participar para que tenga una redemción justa, güey. No, es que no sería redemción, es que es parte del problema, güey. Pero, o sea. ¿Cómo tendrías un documental evitando decir, mi hermana me llenaba el oído de mierda? Pero, güey, o sea, como personaje público, yo siento que le, le brindaría como esta conexión con la gente que sabe cómo está el pedo, si ella declara y admite y se, se pide disculpas públicas o colabora con la historia para que haya un precedente y que se haga justicia. Sí, sí, sí. Que ofrezca disculpas. Sí, sí. Sí, que ya lo neta, mami. Ya si estás embarrado empieza a limpiarte. Sí, güey. Yo siento que le debemos una gran disculpa a este chico que se hizo viral de Live Britney Alone. Ah, claro. ¿Nunca lo vieron? No. Que sí, es un chico que está ahí grabando. Ah, sí, 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 sí. Llorando, no sé, en lo que era el TikTok acá de Live Britney Alone. Y todos tirándole mierda. En YouTube, sí, todos tirándole mierda. Ah, ya ves cómo es la raza. ¿Cómo es la raza? La raza fue comprensiva por una vez en su vida y le tiró mi lado. Güey, cuando dice, cuando pasó el compañero, güey. Ah, ¿sabes cuenta? Lo mismo. La morra todavía, o sea, entiendo que también fue un poco exagerado sacarlo en medio de una clase virtual, pero pues tampoco era como para hacerle burla pública, ¿no? Pero a raíz de eso también se habló más del tema, ¿no? Estamos encerrados, no tenemos nada que hacer. Con Britney yo digo que unos 10 años y que sí se mete de lleno. De que en 10 años, ya después de 10 años de terapia, cicatría. 10 años, productora ejecutiva, güey. Sí, de que real, de que, bueno, chavos, les voy a platicar. Me agradaría. Nací, había una cámara. O sea, así empezaría el podcast, o sea, el podcast, el documental. De que nací y para cuando vi la primera luz, era la luz de la cámara de mi padre. And I'll tell you, Jordi. It was horrible. Ya estaba en vivo. Oh, baby, baby. Lo primero que me dijeron fue, ven y saluda a la cámara. Ven y saluda rico. Es que, güey, es... Oh, baby, oh, Jordi, Jordi. Lo vería muy fascinado el documental de Britney Spears. Sí, yo también. Máximo respeto. Sería después del de Michael Jackson y después del Last Dance. ¿El de Michael Jackson? El de Michael Jackson, yo creo que sería en unos años, ya cuando esté 100% limpio. De que sería alguien que dijo, les voy a mostrar cuántas veces tuvieron mal. Yo digo, yo digo el de This Is It. O sea, que en su momento, This Is It fue muy popular porque falleció Michael Jackson. Ok. Y era como que, ah, mira todo el detrás de cámaras. Y mostraron así como el bolleurismo de lo que pasaba en los shows de Michael Jackson. Entonces, yo digo que tenía un impacto como figura pública dedicada a la industria de la música. 100%. Todavía más, la neta. Todavía creo que le pondría un arrastradón. Pero estaría como que en el top tier de los documentales que tratan de ver acerca de figuras públicas con pedidos. Y atrás de Hollywood. Sí, sí, sí. Sí. 100%. Pues... Pues... Ay, qué triste que Britney se nos retira de la canción. No, usted está feliz. No, güey. No, güey. Que descanse, güey. ¿Cuándo fue la última vez que sacó música? En 1950. Mr. Bratley. Ah, no puedo escribir nada. Yo me acuerdo que... A ver, vamos a poner aquí. Britney Spears. ¿Cuál fue? ¿El Blackout? ¿Es donde todavía no se le bajaba la tacha? ¿El Blackcock? Blackout. Ah, ok. Esa es una cara de alguien que no está descansando, güey. Nada. Definitivamente. Parece un titán, güey, de Shingeki. Es como... Sí, así quedó yo después de un intensivo de Excel. Ya sé. 100%. Mira nomás, destruida de la oficina. Destroyed. Eh, no, pues la neta no sé... A ver, vamos a ver. O sea... Sí, sí tendría que salir, ¿no? A ver, vamos a ver. Britney Spears... Es que no puedo escribir, güey. Me siento como los TikToks de que encontrando Jeffrey Epstein, empezando a buscar por manzana, güey. Y que empiecen a clicar las palabras claves de Wikipedia y que llegan en un minuto. Empiezas a copiar letra por letra para escribir música. O sea, Britney Spears, M. Sí, man. Estoy leyendo que dice la antigua princesa del pop. Ah, sí, claramente era una princesa. ¿Quién es ahora? Dice, sí, es la antigua. Olivia Rodrigo, güey. No, no, Taylor Swift. ¿Para qué le movemos? Taylor Swift. Sí, sí, sí. Taylor Swift. Sí, sí, sí. No creo que podría haber hasta incluso discusión. No, Taylor Swift. Sí, sí, sí. Ya cuando Taylor Swift se retire, yo creo que va a ser Olivia Rodrigo. Mi apuesta sería en Olivia Rodrigo. Más que en Sabrina Carpenter, que también ahí anda. No, yo creo que voy más por Olivia Rodrigo. Yo también estoy más por Olivia, pero me gusta más Sabrina. Soy fan de Sabrina. ¿Featherway? God, de canción. ¿Featherway? ¿Peso pluma? Featherway. 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 Que no hay que confundirlo con Kevin Featherline. No, no, no. Y Floyd Mayweather, tampoco. No, mames. Eres un boxeo. ¿Cuál creen que haya sido la confusión más grande que se haya dado de nombres de quería traer a este cantante y pasé algo? Yo creo que sería Alex Fernández México. ¿Sí? Contraté a Alex Fernández. Y llega un comediante con su hora y media, güey. ¿Sabes? Empecé a Alex Fernández cantante. Y llega el hijo de Alejandro Fernández. Quería una hora de comedia y llega el hijo. Robbie Williams y Robin Williams, güey. Sí. Ándale. ¿Cuál es? Robbie Williams es el güey que se quitó la vida. Ok. ¿Quién es Robbie? Que se desvivió. Y Robbie Williams. Robin, no. No. Robin es el actor comediante, ¿no? Robin es el... Robin Williams. Y Robbie Williams es la de... Es el que canta. El de I don't wanna rock DJ. Ah. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso también hubiera sido una confusión grande, ¿no? ¿Cómo se llama la de Paramore? Hayley Williams. Ah, Hayley. Ah, Hayley Williams. Ah, sabía que no andaba tan mal, güey. Pero ¿dónde veo los...? Vamos a ver la foto que sale. Britney pelona. Es que la mejor. Necesito descansar, güey. A ver, eh... Disco de fotografía. En el 2018. Glory Hall. ¿Qué sacó? Britney Hall. Glory Hall. Britney G. Ni siquiera decía Hall. Era un agujero en el disco, güey. Era porque tenía Glory y apuntaba al centro del disco. No viéndose. Esto no es... Gloria Trevi. De hecho, aparecen las listas de... No me sorprendería. No, pues sí, güey. Tengo un chiste de Gloria Trevi que no he calado. ¿Quién escucharlo? A ver, sí. En que se parecen el show de las Kim Kardashian a Gloria Trevi. ¿Qué? Que tratan de blancas. Está ahí, está ahí. Pillo, pillo. Está trabajándose, está trabajándose. Está muriéndose. De hecho, se va a mutear para que... Público difícil, público difícil. De hecho, la otra vez estaba viendo un roast de... No me acuerdo de qué actor era, pero estaba en el panel. Estaba Caitlyn Jenner. Entonces, este... El que tiró el chiste era un basquetbolista, güey. Pero, o sea, lo... Ok. Se lo escribieron así. ¿Quién sabe? No sé, pero... Pero... La neta, por como lo tiré, dije... Ay, a lo mejor y sí, güey. Porque dice de que... Caitlyn Jenner terminó su transición en tal año, güey. Esa es la prueba de que... En esa familia, nadie quiere una verga blanca, güey. Y dices... De esa de que hasta la Caitlyn se paró y dijo... Sí, güey. Y le aventó su pito blanco, güey. El único que quedaba de eso. Y listo. Esa es toda la recopilación. Creo que hicimos como 17 horas. Una hora veinte. De puro desmadre. De puro desmadre. Creo que es el barriendo más largo. Pero bueno, espero de Daniel en el futuro. No, nos podemos seguir gente hermosa, gente bonita. Bye. Que ya dijeron, no, pichisbatos es un hambriete. Sí, otra vez, porque se les olvidó. No, yo tengo lo que se me hace como hambre. Yo me estoy miendo. Pero me pueden seguir en S.Mijera en cualquier red social. That's my Jera. That's my Jera. S.Mijera. That's my G. That's my G. That's my G spot. Ay, G spot. ¿Cómo se llama? G spot. Ese... Apúntalo como para un... That's my G spot. ...un arroba... Güey, estaría puntojera, güey. Puntojera. Puntojera, güey. Puntojera está bien verga, güey. No, mamá, pues, sí. 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 Así me van a demandar después por robarme ese chiste, pero bueno. Es tú, güey. ¿De quién es eso? Busca si estáis unir puntojera. Si no está, o sea, la estás cagando. Sí, sí, güey. Puntojera es God. Pero bueno, sí, esa es... Es Jera, arroba... Jeremx. Y luego le llegan tres seguidores nuevos a Jera y se sorprende, ¿no? Ah, tres seguidores de Chihuahua, güey. No, mamá, me sube el cabrón. Ya creo que puedo ir, dice ahí. Ya creo que puedo ir. No como Sofía ni... Pero bueno, sí, a mí me pueden encontrar, pues, ya en esta red, ¿no? Y en este podcast ya existe. Y Danilo Buelna, quien guste de seguir mi página de comedia, página personal, ahí está. Personalmente personal, ¿eh? O sea, si no veo a nadie más en ti que tú. Atención personalizada. Y la esquizofrenia. De hecho, de ahí saco mis chistes, bro. Sí, sí, sí. Yo me los cuento y si no me dan risa, se va tanqueé conmigo, ¿qué pasa? No mames, soy un pésimo comediante, güey. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Danicomedia... A veces, a veces falta la comedia y solo va Daniel, pero... Pues bueno, esto es... Chido. A mí me encuentran en redes como Alan Chacón... Y, pues, así, Alan Chacón. Alan Chacón. Se dice Alan Chacón. Sí. Alan Chacón, ¿quién, güey? Alan Chacón. Alan Chacón, Alan. Alan Chacón, Alan. El próximo show de comedia de este, güey, no así. ¿A quién Lan Chacón? Alan Chacón, Alan, güey. El Lan Chacón. Ay, güey. Ah, ya, estamos dando asco. Ya busqué mi... Ya voy a cambiar mi arroba, güey. Ahorita mismo. Aquí ya. Punto jera. Punto jera. Punto jala, güey. Y, bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Arrenda de la Semana. Espero que nos haya gustado un chingo. Denle amor a este episodio. Denle amor a todas las personas aquí involucradas. Denseamos a ustedes mismos, como siempre. Feliz año, güey. ¿Cómo siempre? Como siempre. Diario. La gente se da amor a diario. En cuanto se vean al espejo dicen, doy asco. Ah, no. ¿Y eso es amor? Nomás yo. Es que, es que del odio al amor hay un paso, güey. Entonces, ya cuando caminan para atrás, ya ahí se aman, güey. De hecho, son como cinco minutos, pero bueno. Cinco minutos. Si encuentras el video correcto. Ah, bueno. Uy. Bueno. Chao. Pues ya. Bye. Vámonos. Ya.